Hola, buenas tardes. Hoy salimos al aire un poco antes, emitimos un poco antes. Son las 20 y 38 de la tarde aquí en España. Y nada, tenemos el orgullo y el honor de tener con nosotros hoy el señor Jesús Gamarra Farfán, que llevamos, yo hace mucho tiempo que lo conozco ya, que nos conocemos, pero por cosas ajenas a nuestra voluntad no podemos hacer una entrevista, pero él lo tenemos aquí. Y como él tiene el tiempo contado, que es una persona muy solicitada y muy activa y que tiene varias tareas, pues nos ha conocido esto. Pero tiene un tiempo limitado de una hora aproximadamente y vamos a intentar aprovechar al máximo esta entrevista. Bueno, vamos a dar la bienvenida antes de nada a Sari, después le damos al señor Jesús Gamarra Farfán. Sari, buenas tardes desde España. ¿Qué tal por ahí por México? Muy buenas tardes, Alberto, desde México. Muy buenas tardes, señor Jesús Gamarra. Un gusto tenerlo aquí con nosotros, es un gran honor. Y bueno, pues, abordar estos temas tan interesantes con usted. Bienvenido y saludos a quienes ya se van incorporando con nosotros en la sala de chat, a quienes nos han estado esperando desde hace un rato. Gracias. Muchas gracias, Sari. Bueno, pues nada, ahora dame la bienvenida al señor Jesús Gamarra. Señor Jesús Gamarra, buenas tardes desde España. ¿Qué tal por ahí por Perú? Un saludo muy cordial, Sari, Alberto, de este Cusco, Perú. Muy honrado de participar en esta videoconferencia que ustedes están proponiendo. Encantado de hacerlo a través de ustedes. Y un saludo muy respetuoso a toda vuestra teleaudiencia. Muy bien, muchas gracias, señor Gamarra. Vamos a ver. Yo es que tengo aquí unas preguntas. Vamos a ir un poco directo al grano después. Porque si no, como vamos justos de tiempo, no vamos a intentar. Lo que pasa es, claro, una de las preguntas que tengo yo aquí, porque tengo tres o cuatro, que se pueden extender muchísimo, seguramente Sari también tienen algunas. Lo que pasa es que, claro, una de las que tengo habla, porque hay algunas personas, arqueólogos e investigadores de todo el mundo, que dicen que en América hubo otra evolución distinta. O sea, que no llegó. Porque, claro, el tema del asunto es que usted es creacionista, no es evolucionista, ¿no? Sí. Científicamente, conmigo, soy creacionista. Claro. Pero, bueno, claro, ahí nos creamos un pequeño conflicto, porque, claro, entre la evolución... ¿Usted no crea para nada en la evolución del hombre? No, porque es algo que no ha ocurrido. Ha ocurrido un fenómeno inverso, bien, y que se puede demostrar ha existido. Vale, pero, señor Gamarra, usted, por ejemplo, ha escuchado... No sé qué piensa... ¿Sabe quién es tequería, Sitchin, no? Con el tema de las tablillas sumerias. Sí, sí. Sitchin, en los ochenta, al igual que mi padre, y en particularmente el Cusco, había sido escenario de todo lo que recrea la Biblia en lo que podríamos llamar, pues, el lugar del origen, en el paraíso, ¿no? Y los demás hechos concurrentes de la primera historia del génesis bíblico. Él opinaba así en los ochenta, excepto que mi padre, como consta en una entrevista que le hicieron en el año cincuenta y ocho, dijo eso mismo, ¿no? O sea, de que los escenarios del origen del génesis bíblico habían ocurrido en las geografías de lo que ahora se denominaba Cusco y que esto se podía demostrar. Incluso lo hacía con mayores y mejores evidencias que las que podía inferir Sechari a Sitchin, porque, por ejemplo, Sechari a Sitchin decía, aducía, de que el concepto inca devenía de pronunciar al revés el nombre de Caín, ¿no? Entonces, ese tipo de elementos, pero otros más, ¿no? O sea, muy, muy interesantes. Estaba Sitchin en la creencia de que la primera parte del génesis bíblico había ocurrido en Perú. Mi padre también idéntico en ello, pero desde pues cinco décadas antes, ¿no? Como consta en el diario El Sol del Cusco, ¿no? O sea, el año cincuenta y ocho. Vale. Entonces, el Edén estaría ahí en Perú. Sí, sí. Filológicamente, por ejemplo, en Sudamérica la mayor cantidad de topónimos que que hacen alusión al radicar para. Radical para significa para paraíso en muchos idiomas, ¿no? Entonces, este en Sudamérica se encuentra la mayor cantidad de topónimos que hablan de que el paraíso esté aquí. Por ejemplo, Paraguay. Paraguay en idioma Tupi-Guarani significa la vía del paraíso. ¿No? Para significa paraíso y y y y y y y muy parecido al 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 way en inglés significa vía al paraíso la vía del paraíso que es por donde por ejemplo según la retrospectiva maravillosa que hace la investigadora norteamericana suiza Enriette Mertz respecto del viaje de leyenda que hicieron Hazón y los argonautas para ubicar la el punto de partida lo que llamaron ellos el punto de origen el bellocinio de oro que era algo más importante que el oro pero tenían otras denominaciones del lugar y de donde habían partido ellos en su origen ¿no? que se conocía como la colquida la colquida es una palabra que significa la plata la riqueza la opulencia esa palabra se ha buscado en todo el mediterráneo y en el Asia y no se ha encontrado equivalente interpretación semejanza a esa palabra en cambio por ejemplo existe colqueta colqueta significa la plata la riqueza la opulencia el otro la otra denominación que era del lugar donde pensaban conocer el punto de partida de origen los griegos antiguos eso se ocurrió en el segundo mundo del urampacha que hay presencia de semidioses y ellos vivieron en esos tiempos así como gigantes los héroes los titanes no y muchos produjeron en el segundo mundo en la órbita de 260 días año entonces allí en ese tiempo la élite humana más selecta de los griegos antiguos en los que habían siquiera unos cinco semidioses no alfos poetas músicos excelsos no y algunos militares como como Hércules no fueron a buscar el lugar de origen el punto de partida que se denominaba también el paradeisus o el paraíso el paradeisus en griego según en riet mertz que ha hecho para mí en particular la investigación más profunda para ubicar el paradeisus la colquida y la otra denominación era el reino de la esfinge no fue un viaje que vino desde el mediterráneo y llegó al perú a través del río de la plata por el atlántico bordeando casi el continente ella descubre que eso ocurre así y da todas las evidencias pues y hace un paralelo entre las descripciones que hace en este caso bueno el libro se denomina de Dark Wine Sea el océano o eso no y a ella esta leyenda de jazón y los argonautas que encuentran la colquida el reino de la esfinge el paradeisus no en el perú entonces este esto está dentro de las de las probabilidades más más verificables que existen no para los en historia solo nos creemos porque desde hace un poco más de el biógrafo de Colón Pedro Mártir de Angleria dijo una frase cuasi poética que se acuñó para determinar a partir del tratado de torresillas en las que España y Portugal se hacen la repartija de este continente dándole la preeminencia en el océano pacífico a España y en el Atlántico no sea por el lado por donde está Brasil a Portugal en ese tratado de torresillas se definió espacio tiempo de esta historia que es poscolombina no se acuñó la frase de Pedro Mártir de Angleria que dijo el almirante ha descubierto el nuevo mundo esto que es cuasi poesía porque en estricto censo no es posible de realizarse porque lo único que ocurrió es que Colón viajó de un continente a otro pero no descubrió un nuevo mundo nadie descubre un nuevo mundo viajando de un continente a otro dentro del mismo mundo así de simple una falacia completa que la hemos que la hemos internalizado la referencia del espacio tiempo histórico desde ese tiempo hasta entonces desde entonces esta este escenario que es determinado ahora pues se ha creído efectivamente que era más moderno que Europa y Asia a través del tratado de Tordesillas sin ningún mérito histórico sin ninguno sin ninguno Europa y Asia son conocidos ahora como el antiguo mundo los antiguos continentes y eso en estricto senso científico no ha sido no es y queremos que no sea que se digan las cosas por su nombre que se les dé a quienes les corresponde lo que es suyo entonces a la luz de investigaciones que ya que han dado resultados que no pueden ser negados por el simple hecho de que existen se tiene que necesariamente reescribir la historia este continente que ahora se llama Sudamérica ha sido el continente del origen humano esto se puede demostrar así con abundancia de pruebas de evidencias innegables en diferentes aspectos de la ciencia diferentes especialidades mi padre por ejemplo lo hizo en su a través de 11 ciencias oficiales es decir demostrar con evidencias verificables que este continente constituía pues el continente madre del cual habían partido y habían tenido origen las civilizaciones más antiguas y más importantes y de las que se desconocen origen de procedencia estamos hablando de los egipcios de los etruscos estamos hablando de las culturas sumerias y pues pensamos la misma cuna de los fenicios pensaba que no se ha encontrado no no se sabe dónde con los etruscos que son los ancestros de los romanos para muchos que desconocen estas investigaciones todavía sigue siendo un misterio la cuna de origen de los etruscos entonces todas estas cosas se han podido precisar en este aspecto por ejemplo de la desconocida cuna de los etruscos mi señor padre en vida en los años 60 67 tuve el honor de recibir en esta humilde casa doctora italiana una florentina reconocida en Italia como genio especialista en filología comparada la doctora Amalia Rossi de Tarif se abrazó con mi padre y lloraron de felicidad juntos porque en esos tiempos estaba muy solo al aseverar como la doctora Amalia Rossi de Tarif que siendo italiana afirmaba de que la cuna de Orin ha sido el Perú que esto a través de las lenguas de la filología comparada se podía establecer a través de darse cuenta de que el idioma etrusco que fue ancestro del latín y el latín que se convirtió después en el italiano el etrusco era una variación del idioma quechua filológicamente que significa cocnado cocnado significa apocopado reducido modernizado abreviado es como cuando por ejemplo decimos primigeniamente la palabra cuñado la ver la ver la ver de cuñado es cuñado y en esa forma la doctora Amalia Rossi de Tarif precisaba que el idioma etrusco no era no era totalmente original sino ya era una variación modernizada una variación cocnada abreviada del idioma que no y en su libro que es para mí monumental se llama América cuarta dimensión los etruscos salieron allí ella propone y demuestra 250 palabras recogidas de este idioma misterioso que ha quedado que se denomina de etrusco y que Amalia Rossi de Tarif demuestra haber tenido origen en el Perú igual ha sido con el idioma griego conozco una investigación filológica del reverendo padre Ambrosio Morales un padre español filólogo dominico él posterior al terremoto del Jusco escribió un libro que se llama Milenaria en ella dice que primera fundación de Cusco la hicieron culturas y otras a los pelazgos o sea muchísimo más antiguas siendo los ancestros de los gritos y que ese idioma que es una lengua anterior a la siriaca y cuyos orígenes tienen y cuyos y cuya lengua tiene origen en el idioma quechua no entonces español filólogo cura que no va a mentir ni va a exagerar en estas cosas no dice no de investigando que que el idioma tiene origen en el siendo el pelazgo el el pre idioma la precultura fue posteriormente que fueron los griegos entonces hay investigaciones así igual le comentaba ayer a Sari respecto de las investigaciones del origen del idioma quechua no a través de las investigaciones del Visconde Onfra de Sorón no un invitado de de lujo un un gran filólogo un noble investigador en idiomas que posterior al año mil ochenta y dos que es cuando se elucida y se y se interpreta por primera vez y a través de Polión la piedra Roseta posterior a ello casi en los ochocientos treinta Onfra de Sorón que ya conocía del idioma quechua porque desde los años mil seiscientos han habido diccionarios de los más antiguos que han compilado muchas palabras frases y han conocido de la gramática quechua allí se enteró Onfra de Sorón de que el idioma egipcio tenía origen en el idioma quechua no entonces estas no son casualidades que existen despergadas por cualquier sitio no son 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 realidades y en otros idiomas podía decir incluso las las modernas de de Zaharoff un un filólogo soviético que que ha descubierto que el idioma ruso tiene origen en el idioma quechua no incluso en el idioma inglesa hay muchísimas palabras que son son variaciones cognac como 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 dice Rosy Etarief no entonces todo esto no a todo esto no se le ha puesto atención por el hecho de nuestra conciencia del espacio tiempo de que pues la madre patria España es la que ha traído la civilización o sea acá incluso la religión y no es así en estricto senso científico Perú es la madre patria también de España y la religión que supuestamente ellos trajeron fue la religión que se originó en este medio geográfico aquí se originó la cruz aquí se originó el cristianismo y de eso da testimonio también este Guamán Poma de Ayala Guamán Poma de Ayala en sus crónicas del buen gobierno de lo que algo le leía ayer a Sari él él menciona de la preexistencia del cristianismo a la venida de los españoles y y lo lo dice aquí textualmente acá está dice Guamán Poma de Ayala antes de los conquistadores españoles ya había cristianismo en el Perú y que este era muy puro y que este cristianismo se debilitó con los incas y cuando llegaron los españoles pensaron los indios que se iba a restablecer el mensaje del verdadero Dios pero los españoles no fueron verdaderos cristianos sino demonios enemigos de Dios por eso los invasores trajeron desdichas robos explotación no trajeron ninguna moral ahí está del prólogo de primer crónica y buen gobierno entonces todas todas estas cosas que que existen y que y que no salen de nada salen de lo que ya existía pues apuntan a a esta reconsideración del espacio tiempo histórico y darle pues los que le corresponden a a esta esta nación que fue pues traficada vilipendiada esclavizada pretendidamente casi extinguida explotada por diferentes tipos de civilizaciones en el tiempo a diferencia de cuando en los orígenes fue la la nación más amada por todos por haber sido la cuna de la humanidad por haber sido el ombligo del mundo en la versión de la leyenda de la Atlántida conocida como la tierra de las cuatro direcciones en en la en la biblia en el después del diluvio en el segundo mundo y por fundación del rey Nembrot bisnieto de Noé Noé es manco capa y familia el bisnieto de Noé el rey Nembrot funda en lo que la sagrada biblia denomina las tierras de Sinar cuatro ciudades Babilonia la Grande Arak Akat y Calé esas cuatro ciudades no se han encontrado siguen siendo un misterio de la arqueología bíblica y por Sí señor Gamarra vamos a ver es que aquí es interesantísimo lo que nos está contando pero bueno aquí tenemos a ver por ejemplo usted ha leído los libros de Zequería Stitchin porque ahí dice unas cosas y y bueno habla de Anunnaki se habla de de que las primeras civilizaciones estuvieron allí en la antigua Mesopotamia las primeras al lado del Tigris bueno tendría que contradecirse Stitchin a que los pasajes bíblicos del Génesis se originaron en Perú porque eso sí lo ha dicho y está por escrito claro entonces señor yo sé que hay un espectible claro yo lo que le quería preguntar si usted conoce a un historiador español catedrático de la Universidad Complutense de Madrid que se llama Antonio Piñero Antonio Piñero está dedicado totalmente al tema religioso y bueno yo lo suelto así muy rápido porque vamos justos de tiempo él dice que la Biblia es un cuento muy bonito pero que es un cuento y que partes de la Biblia están sacadas de las fantasías sumerias o sea que le llama fantasías sumerias por ejemplo el tema del diluvio universal del arca de noé y todo eso que está puesto en la Biblia pero que viene de las tabrillas sumerias un historiador es que claro usted está hablando de historiadores y de gente que está escribiendo cosas y a veces estas cosas claro de tiempos más antiguos y de tiempos más antiguos la escritura cuneiforme y las tabrillas son de la misma del mismo tiempo de los manuscritos que se han encontrado en Cungram en el mar muerto y allí en una interpretación una transliteración que hizo de la escritura cuneiforme al español por primera vez Monseñor Sebastián Bartina español que hasta hace unos 30 años habrá sido director del Museo del Vaticano una persona ilustre allí él le vendió a mi papá las transliteraciones de la sexta dinastía de los reyes sumerios y allí se establecen varias cosas como que los reyes sumerios fueron seres que vivieron en el segundo mundo y que fueron de vida centenaria ¿no? ¿Qué quiere decir de vida centenaria? Vida centenaria es decir nosotros tenemos como máximo estándar llegar a los 120 años pero en estas escrituras al igual que las referencias post diluvianas que da la Biblia pues Noé fue vivió 900 y pico de años ¿no? fue ahí las presencias de Matusalem y otros reyes pero las tablillas los manuscritos del mar muerto de Cunram transliterados en la sexta dinastía de los reyes sumerios ahí mencionan la existencia de reyes que no sólo reinar que no sólo vivieron sino que reinaron centurias 780 490 hay otro de 1300 y pico y lo otro curioso es que varios de los nombres de los reyes sumerios están en idioma quechua son palabras nombres quechua y lo importante y lo importante de esto es que se precisa de cómo el Cusco fue cuna de la humanidad por dos veces les comento esto en el paraíso en el capítulo del paraíso en versículo 13 se habla de la tierra de Cus la tierra de Cus es una geografía determinada así en la Biblia que posteriormente no ha sido hallada para hablar de esta ciudad Cus importantísima que figura dentro del concepto de cuando se funda el paraíso terrenal allí los geógrafos y exégetas para tratar del nombre de las tierras de Cusco no encuentran semejancia étnica ni de ningún otro tipo con las con las etnias que han habitado en Mesopotamia porque el juicio ha sido de que en referencia a la torre de Babel está la existencia cierta de Babilonia en lo que ahora es Irak bueno y entonces el paraíso terrenal no podría estar lejos de de esta Babilonia pero no es así la Babilonia la importante la Babilonia que tenía unidad arquitectónica con la torre no que tenía hemos encontrado nosotros 14 características no propias de la ciudad y torre no no fue de la que habla la Biblia no de esa Babilonia sino la Babilonia fundada en tierras de Sinar por el rey Nembrot hijo de Cuspis nieto de Noé y posterior al diluvio esa ciudad se dice la Biblia Babilonia la grande la ciudad que tenía soberanía sobre todos los reyes de la tierra esa misma la tierra de las cuatro direcciones y esa es la misma capital del Tahuantinsuyo que los incas modernos conocieron que había sido el Cusco la capital de las cuatro regiones del globo terráqueo o Tahuantinsuyo bueno vamos a gracias por ser longánimos conmigo y estarme permitiendo hablar lo que a veces pienso viene más al caso pero también sería pues importante responder concretamente a preguntas que tú tuvieras no no está muy interesante lo que está diciendo lo que pasa es que entonces terminemos de redondear por qué por qué Babilonia la grande por ejemplo la ciudad y la torre de Babel no están en Sudamérica porque en los años 70 independientemente de la investigación de mi padre quedaba por cierto de que el Cusco en el segundo mundo se denominó Babilonia la grande y que los vestigios que ahora se encuentran en Cusco en el padrastro alto de la ciudad en el norte vestigios de la torre de Babel se debe a que que el rey nebroso bisnieto de Noé viaja a la de Ninive que eso sí está en Mesopotamia viaja a Sinar a las tierras de Sinar para fundar cuatro ciudades Babilonia la grande Arag Acat y Calé como les dije sigue el territorio de la arqueología bíblica no se han podido precisar ubicadas con certidumbre científica ¿por qué? porque se buscó esto en Europa y en el Asia y quizá en el África donde nunca estuvieron y como así sabemos que eso ocurrió en la actual Sudamérica porque esa es la propuesta eso ocurrió porque de manera verificable y científica porque en los años 70 justo concurren dos libros importantísimos para la historia peruana universal que son primero los fenicios en la historia del Perú escrita por el el ingeniero polaco este ¿cómo se llama? y aquí está el 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 bueno les hablaré del otro libro el que es se hacen las precisiones el otro libro es alguien que ustedes deben conocer es un gran investigador argentino que se llama Maxi Barra Grasso Maxi Barra Grasso en el año 70 escribe el importantísimo libro representación de América en Max mapas de tiempos de Cristo que en realidad no son mapas romanos sino son mapas los romanos mapas de dice arco de cateo de marino de tiro e incluye en esta investigación Maxi Barra Grasso al mapamundi de Claudio Ptolomeo cosa que se puede verificar en este instante incluso en en esas en esos en esas cartografías anteriores a Colón en 2000 años como es el caso del mapamundi de Claudio Ptolomeo allí aparece lo que ahora se llama Sudamérica y en las otras cartografías mencionadas antes de sea arco hecateo marino de tiro se denomina la actual Sudamérica como Sinar Sitium o sea sitio Sinar en otras cartografías dicen Sinar Statium estación Sinar hay una versión en inglés antiguo que dice Kingdom Sinar reino de Sinar y en el mapamundi de Claudio Ptolomeo a la actual Sudamérica no que que era anterior en 2000 años a la presencia de Colón se le denomina como obviamente en griego Sinar un regio región de Sinar las tierras de Sinar donde estaba en la la morada de los emperadores dioses la ciudad que tenía soberanía sobre todo los reyes de la tierra Babilonia la grande no es decir Sinar fue hace pues unos 20.000 años siquiera no unos 18.000 años no conocido fue dominación fenicia de Sudamérica o sea así le decían a Sudamérica hasta Colón y el tratado de Tordesillas y toda esta cosa reciente de los 500 años tardíos estamos conociendo ¿no? los fenicios conocían a este con denominación de Sinar o sea la Biblia tenía total ¿no? para precisar que allí se habían dado se habían fundado por el rey Nemrod estas ciudades importantísimas y que son conocidas en en el presente con otras denominaciones por ejemplo a la a la cultura Chavín ¿no? se debía haberse llamado Calé porque las investigaciones que existen muy profundas y anteriores a a la denominación que le puso el el sabio Tello ¿no? de de Chavín y Chavín de Huántar son recientes y desconocedoras que desde muy antiguo ese lugar era denominado como Calé Ayú Calé Ayú significa reunión de grupos étnicos y Calé Ayú sería reunión de grupos étnicos puramente Calé igual ocurre con lo que 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 ahora denominamos Tiahuanaco eso es modernísimo se ha encontrado que eso sería más bien correspondiente a la ciudad hermana o pana en quechua o sea pana en quechua significa hermana ¿no? porque Nembroth fundó de sopetón cuatro ciudades que fueron hermanas dicen en la biblia ¿no? entonces respecto a lo que ahora se llama Tiahuanaco sería Akat ¿no? la una de las cuatro porque son Babilonia la grande Arak Akat y Calé Arak estuvo ubicada en lo que ahora se llama el valle sagrado donde existe las toponimias Arak el lugar donde habitan pura o solamente grupos étnicos Arak Arak en idioma antiguo significa lo que en hebreos o humanidad ¿no? y hay informaciones que están incluso en el pecho de la esfinge en Giza ¿no? ya de modernos faraones de esta órbita de Tuzmos Cuarto que dice pues que esta que este es el que para y que es de que para ¿no? que para descomponiéndolo en el idioma quechua que para significa el que antecede y Arak como hemos dicho el primer hombre el primer Adán ¿no? la primera humanidad entonces la esfinge sería ¿perdón? si no yo el nombre sería no si dime ya bueno esta placa que figura ahora escrita por Tuzmos Cuarto mandada a esculpir ¿no? ahí dice vuelve este lugar desde el inicio de los tiempos ¿no? que este es el espíritu Kerara ¿no? y que es manufactura de los Kepaarak ¿no? en quechua Kepaarak significa manufactura de los Arak del origen lo que de otras maneras se denominó como los ñaupas o los predecesores auparunas o predecesores primeros hombres superiores hombres del origen que no son la actual calidad humana que nosotros ¿no? entonces de eso de eso hablaba con Sari como por ejemplo el emblema digamos la esquina esfinge de guisa emblema más antiguo de eso se informa en el segundo volumen de historia del antiguo Perú de Luis Eval Cárcel en el que se se menciona de cómo registrada de Sarmiento de Gamboa el Inca Pachacútex después de haber recor después de haber recurrido la tierra toda y estar de vuelta a que esta era por mención de su padre había recordado de que era una ciudad puma y a la cual le faltaba la cabeza al enterarse de esta cosa que faltaba citó pues a consejo de orejones de sabios para enterarse de esto y le dijeron pues que sí efectivamente le refiero de cómo el puma está en las top que existen hasta las calles de Cusco fina dorsal que es la cola orientada al sur donde se juntan los dos ríos que es el Pumacchupa la cola del puma está la parte donde estaba el vientre o los esquinos del puma en el que significa el río de los y que el pecho de los alrededores de la hoy plaza de armas pero que la cabeza estaba al puma no era una cabeza de felino puma sino era una cabeza un varón estando el cuerpo de felino con cabeza humana en contra lo que ahora en el delta del Nilo en Giza del delante de la pirámide que frente está la actual pirámide fin que mirando de partida de todo aunque ustedes no lo creen así entonces este estas son algunas informaciones que las tengo como con junto con otras que son sustentadas innegables de las sillerías con que se han edificado de manera superpúscula de que no fueron una manufactura de civilización ininterrumpida por una sola sino que existen sobre edificadas sillerías de anteriores a las que han conformado lo que actual son las pirámides mayores paso yo no sé por cuenta pero esas pirámides todas en esta órbita por los faraones egipcios efectivamente pero con recicladas que antes existían en ese lugar lo más antiguo ahí es la cámara subterránea el under chamber es un altar monolítico por un rectángulo con signos escalones acá en Cusco hay un altar y algunos casos con todos los elementos que les digo y yo les he mostrado fotografías de la cámara subterránea de guisa a guías de turismo acá en el Cusco y les he dicho oye y tú conoces esto claro qué cosa es eso eso es pues otro dice no eso este es el templo de la luna en Machu Picchu y ni uno ni otro aciertan y eso para mí es una feliz equivocación porque un reconocido que con el mismo estilo con la misma tecnología ha hecho estas edificadas en diferentes lugares no y pues cuando recién ven que esto está en guisa se quedan asombrados esta civilización que según la cosmogonía de los tres mundos hemos precisado como del de del del de la órbita de doscientos veinticinco días año porque los continentes en proporciones pequeñas los más grandes depositarios de presencia cultural en el mundo en orden de presencia el Perú que casi tiene el cuarenta y cinco por ciento mundial con eso desde la la el área donde hay la mayor expresión de eslítica que representa y se reconoce como sagrado en diferentes partes del mundo y a través de religiones lo segundo sería Turquía en Catalupe en Yasilikaya ¿no? existen un un gran por ciento de esta civilización del primer mundo tercero cuarto está está Grecia quinto está Italia por Cerdeña ¿no? y en el resto del mundo ahí así por 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 pinceladas ¿no? presencias líticas del Hanan Pacha representando a lugares sagrados santuarios máximos ¿no? entonces esta presencia lítica que representa a lo sagrado a nivel universal como les dije tiene la mejor expresión mayor presencia en el Perú y particularmente focalizado en el Cusco más que en ninguna otra parte del mundo entonces este es otro tipo de verificación científica que demuestra por porcentajes que la importancia lítica de la civilización que representa en todos los confines del planeta a lo sagrado presente en el Perú es más abundante es porque aquí fue más principal y lo sagrado estuvo en su proporción de origen es por eso que acá están los sagrados que son dos fuentes las únicas que pueden con relativo bueno en el caso de la piedra no con toda totalidad deducible de a partir de su testimonio físico pero el otro ejemplo es intangible invisible de las lenguas las lenguas también perviven en el tiempo las lenguas no desaparecen cuando más pueden pueden cambiar de significado pero viendo como como sonido entonces a través de estas acciones por ejemplo sin ningún lugar a dudas ubica que los orígenes han sido en esta ciudad en el mismo México por ejemplo en la pirámide de Teotihuacán la pirámide de Teotihuacán está hecha en base de un húmedo en Janabacha yo lo he conocido desde hace cinco años más o menos que se han hecho prospecciones y con 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 este con escáner se ha podido precisar de que Teotihuacán está hecha en base de 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 un macizo roquedo Janabacha así también en Mitla hemos visto que las no del templo de Mitla son son Urampacha postiluvianos son son poligonales no con con bordes vitrificados no o sea imagínense señor Gamarra aquí me está mandando una fotografía de una fuente magna la piedra de Rosetta de América del Sur la fuente magna está escrita en cuniforme parece hay escritura cuniforme vamos a ver señor Gamarra sí esa es una piedra en para exactamente vamos a ver un segundo señor Gamarra es una piedra para ahí es aquí sí es que se entrecorta un poco hay un poco de retrasos es difícil mantener ahí alinear la conversación vamos a ver es que está diciendo muchas cosas interesantes tenemos que dedicarle otro día más extenso a todo esto porque son tanta información tantas cosas y había que contrastarlas un poco por ejemplo vamos a ver aquí ya está que ya llegó al límite del tiempo no tenía que mostrarle la piedra tenía que mostrarle la piedra yo se la puedo mostrar si si pues comparte la foto te estaba preguntando Alberto lo que me ibas a mostrar esa piedra encontrada en Sudamérica es la piedra paraiba encontrada en Brasil que tiene escritura pre semítica si lo que pasa es que me la mandaron por Whatsapp no me la mandaron a ver si puedo enseñarla aquí no aquí no se ve no se ve no a ver espere denme un segundo que abro abro el Whatsapp por el ordenador y puedo ver esta foto sí a ver un segundo denme un segundo a ver si puedo organizar esto para poder enseñársela marcadores un segundo ajá vale 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 ya la tengo aquí sí debe ser la piedra paraiba es es una una prueba que es testimonio de cómo esas esa 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 ciudad importante esa región geográfica de donde se tenía el oro purísimo se hizo el arca de la alianza ya en la espita en el Ucumpacha a través del rey Salomón y el arquitecto que era su suegro esa piedra testimonia en escritura presemítica de que ellos son náufragos que llegaron a este continente por órdenes de su gran rey Hingram no el de Salomón las mejores embarcaciones que existían y que ahí en esa piedra paraíba esa es una eso es en Bolivia si esa es escritura geográfica de un museo de Bolivia vale y muchos se preguntan que tiene que hacer no no es jeroglífica esa es este cuneiforme claro aquí hay otra si pedra do inca eso es eso queda también en Brasil eso se llama y le dicen inca stone piedra inca eso es eso es de lo más valioso que es que he conocido en escrituras no o mensajes o en glifos no porque esos están hechos a bajo relieve y son con tecnología de calor y molde interiormente están vitrificados con fotografías de detalle se puede verificar que esa es una súper tecnología utilizada para haber hecho esos íconos que no podemos descifrar a que que eventos simplemente nos admiran por su tecnología diseño que significan oye a ver me están reclamando vale no le pudimos hacer ninguna pregunta despedirme de si para una próxima vez quizá la próxima semana acordaremos tenme las preguntas listas ahora ya sabemos que esto es totalmente y pues encantado de poder los acompañar y con acciones que yo pueda haber tenido acceso a acceder muy bien muchas gracias señor gamarra aquí te queda porque tengo abierto el blog de notas lo guardo y en la próxima entrevista a ver si somos capaces de ligar aquí algunos cabos y bueno claro que nos explicará algo de las cosas lo bueno es que ahora en mi caso hemos hemos pecado de abundancia y con la permisividad que ustedes han tenido no de de no haber interrumpido esto porque lo creían interesante felizmente espero no haber de expectativas hay varias novedades que por primera vez son conocidas que las hemos iniciado aquí en calidad de primicia y que pues para oportunidades que sea esta una una saga de 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 conversaciones que nos permitan eh absolver incógnitas que que tanto tenemos las sociedades contemporáneas de de cosas que científicamente nos siguen siendo desconocidas y otras que existen en el pasado y que tampoco son conocidas y que deben de conocerse vale una pregunta agradezco a ustedes vuestra paciencia y atención muchísimas gracias y pues para estaremos coordinando para cuando pueda ser otra organización como esta sí señor gamarra muchas gracias a usted un segundo un segundo un segundo un segundo solo un segundo de dónde sacaban el oro las culturas de ahí de Perú de Perú y de toda Sudamérica de dónde sacaban el oro porque al parecer no había oro ni no había minas de oro ni había oro en los ríos más incluso como de la Atlántida relativo al un no el orichal que también es medio quechua es una combinación de oro con en un 30% con un 70% no y con eso se había se hacían enlucidos de edificios gigantes se hacían cosas así grandes ¿no? y estos salían de minas que ya de manera natural brotaban mixtas produciendo este material que los diálogos de Timeo y Critias que referencia a Platón denominan como el orichalcum actualmente en el Perú hay pues muchísimas minas de diferentes tipos ¿no? incluyendo vanadio metales rarísimos pues en la antigüedad la historia universal no ha conocido en el Perú más más rico en metales y piedras preciosas muy bien nadie lo puede desmentir vale bueno pues tenemos que hablar con más calma a ver si con más tiempo porque son tantas cosas y tantas preguntas que le tengo que hacer vale pues entonces nada señor Gamarra yo le agradezco muchísimo su tiempo y su información ha sido muy interesante y esperamos tenerlo pronto por aquí otra vez en el canal encantado Alberto va a ser un placer salí encantado de verte aunque no hemos cursado frases hasta la próxima oportunidad muchas gracias señor Jesús Gamarra buenas tardes venga buenas tardes gracias hasta luego vale bueno señores han visto que íbamos contra el reloj o sea no sabíamos que iba a ser así aquí teníamos fotos que nos habían pasado colaboradores del canal que queríamos mostrarle ya se las mostramos antes de empezar el hangout para ver si él las podía ver yo tenía aquí un montón de preguntas y lo que pasa es que claro es una persona tan sabia que se extiende tanto en el tema lo que pasa es que a mí desde desde mi punto de vista creo desde mi ignorancia que yo creo que tiene una clara influencia pues a lo mejor no a lo mejor estoy yo super equivocado pero ya lo hemos visto en otros casos cuando por ejemplo se presenta una misma persona de ese grado de cultura tan grande a lo mejor de de Chile o de Argentina o de de cualquier parte del mundo y defiende y defiende muchísimo pues la historia de su país podía ser yo no sé porque yo tenía aquí un montón de preguntas que ya tenía puestas tres o cuatro pero después fui complementando más a medida que le iba hablando y necesitábamos claro que él estuviera aquí y que nos que nos confirmara qué es lo que pasa porque él estaba diciendo que muchos de los nombres de las tablillas sumerias venían del quechua y yo le iba a preguntar si Enlil y Enki también venían del quechua porque son los dos principales dioses de las tablillas sumerias y él no sé qué decía ahí de que había salido el nombre de Adán y que yo sepa el nombre de Adán vino de Adapa Adapa fue una de las primeras bueno de las tablillas sumerias ahí fue de donde sacaron Adán en la Biblia le iba a preguntar también si los dinosaurios convivieron con los hombres porque ahí hay pinturas muy antiguas que reflejan eso iba a preguntarle también si cree que hemos sido modificados genéticamente después del gran diluvio y después preguntarle si él cree que hubo un gran diluvio que ha habido un gran diluvio también iba a preguntarle a alguien que preguntó por ahí por la sala de chat qué opinaba de las momias de Nazca yo ya he hablado con él durante toda la temática de las momias de Nazca y en un principio pues siempre esta gente es muy 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 reservada y muy prudente pero parecía que le daba algo de credibilidad también quería preguntarle si la coincidencia de las distintas construcciones y edificaciones en distintas partes del mundo que tienen mucho que ver la egipcia con la de Perú con la de muchos sitios podría darse darse como dice en el Museo del Louvre con la ley del castor la ley del castor ¿qué dice? la ley del castor dice que en todos los países donde hay castores hacen las mismas presas y que ellos no se conocen ni hablaron entre ellos o sea que el ser humano se enfrentaba a las mismas dificultades y necesidades a los mismos problemas y los resolvía de la misma manera él dice que oro había ahí en abundancia mezclado con otro metal con bronce o con cobre o con no sé qué yo a otros historiadores les he escuchado decir que no había ninguna mina y que no había que tenían que sacarlo del Paititi que todos decían que había una ciudad llena de oro y que la sacaban de allí también me gustaría preguntarle ¿qué pensaba de la cueva de los tallos? porque ahí parece que se encontraron tablillas sumerías y preguntarle si creían los chamanes en lo esotérico en lo místico tenía aquí un montón de preguntas pero no nos dejó ni hablar ni compartir fotos ni nada la primera pregunta que tenía aquí era la de la vitrificación esa era la primera pregunta que queríamos que nos desarrollara la segunda si se encuentran anomalías en las construcciones anomalías inexplicables en las construcciones de Perú y por ahí si conocía lo de Tassili y que opinaba sobre eso o sea había para hacer un programa bueno lo que pasa es que fuimos contra el reloj seguro que Sari también tenía por ir algunas preguntas pero bueno esto es un directo y es así Sari adelante pues sí es que el el tocar el tema del origen de las civilizaciones es un tema muy extenso y quizá el el tratar de explicar y aportar de las evidencias que hay y mencionando los autores y las fuentes pues implica tiempo entonces este pues ya nos ofreció venir en otra ocasión y bueno centrarse en el asunto de las preguntas entonces hay que ser también selectivos con las preguntas y y este y ponernos de acuerdo ¿no? para que vaya más fluido el el diálogo ¿no? pero tiene muchísima información para compartirnos ayer estuvo estuvimos conversando y me me explicó más o menos en qué consiste esa teoría de las tres órbitas y de cómo ha habido varias etapas del del desarrollo tanto del planeta de los cambios físicos que han ocurrido y de cómo se han ido transformando estas digamos eras biológicas o incluyendo las civilizaciones pero pues te puedo adelantar que él sí está en el tema de que sí se convivió con los dinosaurios de que sí hubo un diluvio universal explica más o menos de qué manera fue esa transformación de ciertas partes de los continentes y pues se afirma que esta civilización es la que tiene estas características de cierta manera por estar en esta última órbita del planeta es decir aparentemente y ahí ya estuve yo investigando de fuentes ya sabes más o menos confiables y de nuestra querida ciencia ortodoxa de que sí ha habido modificaciones que las hemos mencionado a la mejor aquí de cambios de la gravedad terrestre de cambios incluso en el volumen de la tierra de movimientos de esas placas continentales y tal entonces al parecer sí ha habido una especie de alejamiento del sol hasta llegar a esta época donde surgen para nosotros todas esas preguntas de qué pasó con esas grandes civilizaciones que desarrollaron estos megalitos estas edificaciones y tal él también tiene un estudio muy fuerte acerca de la vitrificación que va en relación con estas etapas que ha tenido que pasar el planeta entonces hay que ser para la siguiente hablar ponernos de acuerdo con él y que nos hable un poquito en concreto de cada tema para que pues quienes nos escuchan también se enteren a lo mejor de una manera muy superficial pero pues quedarán ahí todos todas las respuestas y la información para que la investiguemos todos un poco más pero es interesantísimo todo lo que nos tiene que hablar el señor jesús gamarra muy bien muy bien pues nada yo voy a compartir pantalla de momento vamos a enseñar un par de fotos que me mandaron que quería que las viera el señor gamarra pero yo las vi antes y las tiene totalmente localizadas este es el facebook de él esto que está aquí arriba que será una huella o es una poza o una bañera es una huella de un zapato en la piedra no no eso es eso es una es una salida de un acueducto por ahí está la descripción la foto y está vitrificada también y además se habla de una vitrificación y un moldeo de las rocas entonces esto es lo relevante de esta de este hallazgo no de este de esta cavidad en esa roca que como fue como pudo ser construida bueno esperemos que nos venga él a contar de su propia voz vale voy a poner un par de fotos hay que compartir aquí un par de fotos y si quieres pues yo comparto las que bajé por lo menos y les puedo un poquito adelantar de la explicación que él nos pueda dar o como guste si quieres lo dejamos para la siguiente bueno vale primero voy a compartir aquí un par de ellas que no se pasó a Helder que es una persona de Portugal le damos las gracias de todos modos ya iremos él ya las vio y las identificaba perfectamente todas esta es de Machu Picchu esta es la placa de Machu Picchu hay del homenaje al descubridor de Machu Picchu de Machu Picchu en 1911 el 24 de julio no de 1961 bueno hay por unas fechas aquí las construcciones hechas por una persona física o sea estas no son de libro ni de enciclopedia ni de internet son unas fotos preciosas y que tienen mucho mérito lo que pasa es que no nos dio tiempo a preguntarle nada o sea cómo vamos aquí todos son dudas pero dudas un millón y necesitábamos pararnos lo que pasa es que claro nos contó toda la historia como la piensa él y puede estar en lo cierto no realmente es interesante a ver qué más hay por aquí construcciones fotos cosas muy bonitas muy interesantes es que es increíble yo hay cosas aquí que uno se pone a pensar y es que es realmente complicadísimo hacer estas cosas agujeros en la piedra alineaciones uy me salte dos alineaciones perfectas es que yo vi en distintos reportajes y sitios que que daban por hecho que que las primeras civilizaciones debieron estar ahí en Perú aquí parece que la piedra fue dividida en dos partes y después unida o pegada no sé si esto sería reciente o no pero vamos es que es hay cada cosa ahí tan rara tan rara pero claro se extendió tanto esto creo que que ponían aquí fundían algo para unir las dos piedras que no se separaran pero bueno aquí ahí es que esto es para analizar pero para mirar con lupa claro sería grandísimo y súper extenso pero bueno estas personalidades siempre andan con prisa es increíble estas cosas son realmente increíbles hoy a Taitambo tenemos tanto misterio el misterio no se puede solucionar en una hora eso está claro porque además las personas que saben se explayan y se extienden y necesitaríamos muchísimo muchísimo tiempo y aquí pues yo creo que no se le da como dice no se le da el valor que realmente tiene y debíamos se debía invertir más dinero y más tiempo en averiguar qué es lo que pasó ahí realmente son unas fotos realmente bonitas y preciosas esto es que tocarlos y por encima lo único que nos genera son más dudas más dudas aquí es que necesitamos personas que nos expliquen porque aquí habrá distintos tipos de piedra hay piedras que son enormes y que no se explica a nadie cómo las pudieran mover y desplazar a los sitios nadie se lo explica ni tallar ni hacer esas cosas tan bonitas o sea con tanta precisión yo se las pongo así un poco por encima y dentro de un poco mostrará Arsari las que tiene que cogió por ahí son muy muy interesantes pero necesitábamos un guía y aquí el guía era el señor Gamarra Farfán pero no pudo ser de esta vez no pudo ser será el siguiente Parque Arqueológico ahí tenemos es increíble yo las paso rápido porque son bastantes bueno esta es como porosa entonces claro es que esto otra de las preguntas que tenía yo es si se podían datar Sac Sacuamán si se podían datar si se podían saber exactamente las fechas del origen de estas ciudades antiguas pero claro que es que estamos hablando siempre y le preguntas a 20 personas y 20 te dicen fechas distintas a 20 arqueólogos a 20 investigadores a 20 personas que están ahí metidas y las 20 te dan fechas distintas ¿cómo puede ser eso? y la verdad es que se enfadan todos con todos se llevan todos a matar qué cosa rara es una cosa pues fíjense si teníamos material para preguntarle o no lo que pasa es que claro quién pregunta nada ahí porque no se puede cortar hay un poco de retardo ahí no debe tener mucha velocidad para hablar y cortarlo ya miraban ustedes es que se complicaba todo esto es realmente interesante yo no sé porque no hay ahí muchísimo más turismo no lo entiendo y no lo entiendo y no lo entiendo y no lo entiendo porque no lo promocionan bien o porque será porque si esto mismo llega a estar en Estados Unidos o llega a estar en Francia o en Inglaterra o sea en Inglaterra tienen ahí nada Stonehenge y va millones de personas y aquí que hay 20 millones de veces más que en Stonehenge viene poquísima gente en comparación o en comparación con las pirámides de Egipto no entiendo por qué aquí ya está la última carpeta lo que pasa es que claro arrancamos de que eres creacionista creacionista porque yo los que son evolucionistas algunos dicen que pudo haber o sea que el hombre que no llegó a América sin más hace tantos miles de años que tuvo que haber otra línea de evolución distinta que es otra cosa no sé todo son especulaciones cosas vale ¿Sari estás ahí? ah vale pues sí y para todos para todo eso Jesús tiene tiene respuestas ¿no? han hecho muchos estudios y muchas investigaciones ¿no? y bueno se apoyan también en en gente de ciencia es multidisciplinario no no son nada más teorías basadas en en una línea de pensamiento y sí aquí nos menciona alguien que responderte todas esas preguntas le llevaría al menos dos programas o más porque no no son respuestas de 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 sino y una explicación así superficial ¿no? entonces y además que son polémicas ¿no? que pueden generar este controversias y una apuesta en 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 debate ¿no? que sería también interesante yo voy a guardar esto el blog de notas archivo guardar como incluso si si quieres las se las puedes compartir a él de antemano para que sepa por dónde iría la la línea ¿no? vale lo pongo aquí a ver si hay alguien por ahí de Perú yo creo que Rosentros tiene el canal y es de Perú a ver espera un segundo dice ella misma llama la atención que Perú tiene una riqueza histórica increíble y que no se apoye su estudio tal como sucede en Egipto llamativo a ver a ver dice también creado las zonas de Brasil pero Bolivia están llenas de misterios pues sí misterios sin resolver y dice es difícil fechar las obras antiguas no existe una tecnología que pueda precisar la antigüedad de los descubrimientos siempre hablan de aproximadamente y elucuraciones y bueno él hablaba conmigo ayer del tema del carbono 14 que tiene un límite ya lo hablamos aquí andan como en en 60 mil años más menos 20 mil o sea nos dejan en lo mismo no le dejamos en 40 40 mil años con de más o menos precisión que ya va un poco más atrás de lo que estábamos acostumbrados por eso ahora muchos fechajes sobre todo donde hay restos paleontológicos o antropológicos que se pueden fechar pues ya van las fechas más atrás ya hemos escuchado aquí incluso aquí mismo en México se está fechando la presencia de una civilización de 300 mil años y está aceptada entonces de qué estamos hablando y el de por el lado del carbono 14 no él está echando las fechas mucho más atrás y se basan en esta en esta teoría de la transformación que ha ido teniendo el planeta y que ha podido contener esas grandes poblaciones de seres biológicos enormes ya hablábamos aquí incluso de insectos gigantescos de los dinosaurios y de sí una presencia del hombre allí pero pero no el hombre como nos vemos nosotros y después esa desaparición de esa primera civilización ocurre cuando se pasa a esa siguiente etapa de transformación del planeta que involucra también cambios en la gravedad terrestre que empieza a generar modificaciones en el ser humano y hasta llegar a la nuestra que tenemos esta forma y es en serio es es muy interesante escuchar lo que él nos tiene que aportar de ese momento incluso él habla de seres de cráneos alargados que por esos cambios de gravedad hicieron que fuéramos tomando nosotros esa forma lo que me hace entender que si nos vamos a la civilización sumeria a Egipto donde se habla de la presencia de seres de cráneos alargados y que ya nos han adelantado que si tienen cierto ADN que es comparable con el del homo sapiens pues bueno a mí me llamó mucho la atención ese comentario entonces este yo creo que escucharle esa parte sería también muy interesante para empezar a entender algunas cosas de estas o por lo menos tener un punto de vista un poco diferente de esas 20 explicaciones que nos dan con 20 fechas diferentes y que no nos llevan a nada yo ayer le hacía comentarios de algunos temas que van coincidiendo con otras culturas y pues él está en el tema y bueno en el aspecto este de esas transformaciones del planeta y que parece ser que hay científicos serios físicos incluso que están estudiando esos cambios que han ido ocurriendo en el planeta incluso hay quienes plantean cómo se pudo haber separado esa pangea conforme el planeta se va alejando un tanto del sol hasta llegar a la posición actual que es la que nos ocupa por ser el presente más accesible pues a nosotros ¿no? ¿hacia dónde más atrás podemos ir nosotros de entendimiento con esta civilización? si nos comparamos por ejemplo con el tiempo que desaparecen los dinosaurios pues estamos hablando de que hace supuestamente 65 millones de años desaparecen y el homo sapiens no tiene ni siquiera un millón sobre el planeta entonces esas comparaciones de tiempo siempre nos causan mucho problema porque nosotros estamos acostumbrados a medirnos en tiempo de vida que nos dice que se puede extender a 120 años que si sabemos que hay personas en ciertos lugares del planeta que viven más de 100 años pero pues nuestra media de vida razonable y entendible está hasta digamos los 75 años de edad entonces el extendernos hacia atrás en el tiempo para nuestra mente contemporánea es un poco difícil entonces pues no sé si quieres Alberto vemos esas rocas y vemos más o menos el contexto de lo que es la vitrificación y menciono un poquito de lo que él nos puede explicar mejor bueno entonces vamos a compartir a ver estoy preparando la foto a ver razon si agrégame a facebook si puedes si tienes facebook agrégame a facebook y bueno él se basa pues a lo mejor en esta traducción que hemos criticado mucho de la biblia pero ya lo escucharon que él está enterado de los antiguos textos de los contextos de los lugares y todo y va proyectando hacia allá o sea y aquí Rosa nos está diciendo que la biblia habla de esa gente y yo acabo de encontrar otro investigador que está en el tema de que fenicios incluso estuvieron en Bolivia y habla del cerro del potosí de donde se extraía oro entonces es la información de muchísimas que esto es pero la información está allí el asunto es claro pero pero es que esto pasa por muchos filtros o sea la persona que nos está informando que ese es el problema cada uno tiene sus creencias y no sabemos nada sólido le iba a preguntar también por los sensujor sabes porque está hablando de dioses de primeros dioses de primeras civilizaciones entonces unas cosas nos llevan a las otras pero a mí me encanta el señor Jesús Gamarra Farfán lo que pasa es que a lo mejor está un poco influenciado por sus creencias o sea él ya el padre era una eminencia él es otra eminencia que lo hemos visto como habla y como desarrolla los temas habla con conocimiento de causa pero bueno claro esto esto es así señores es que todos estos temas no se pueden desarrollar ni en una hora ni en dos necesitan una extensión enorme de tiempo y se necesita y bueno pues vamos a aprovechar que él está dispuesto a venir otras veces y pues vamos ahí desarrollando los temas y siendo un poco más concretos y más precisos con las preguntas para que él también se tome su tiempo de explicar pero también pueda abordar las siguientes es verdad pero bueno bueno va a entrar Rosén pues de momento no me no me no me ha agregado no sé si se lo hará en un breve me encuentra como Alberto Casas Cordeiro como Cordero pero en gallego y nada me envía la invitación a ver si a ver quién amase por aquí dice ella tengo algún conocimiento pero no dominio lamentablemente sigo estos nuevos investigadores ya que mi posición sobre la historia conocida existen muchas imprecisiones y vacíos históricos pues yo creo que algunos pues yo me incluyo estamos en ese tema de seguirlos y contrastar y comparar y pues ir encajando lo que van proponiendo y uno al estar en eso va descubriendo que no están las cosas así tan tan descabelladas vaya o sea yo saben que tengo formación científica ortodoxa pero yo siempre he tenido mis cuestiones a esto y en serio me he metido en problemas ya se lo he dicho Alberto yo me he metido en problemas por preguntona y como no me contestan yo me voy a investigar y luego llego con la enfermedad y le digo a ver mire es que yo encuentro esto y esto usted que opina no entonces este es un este tema de la historia como nos la contaron y encontrar la verdad de lo que nosotros estamos viendo que no encaja en ella toma muchísimo tiempo es de dedicación y no es de unas horas es de años de dedicarle tiempo paciencia y de estarlo analizando y contrastando todo y leer las diferentes conclusiones para uno también irse formando un criterio y más o menos entender pero pero yo les aseguro que lo que él me habló va por el tema mismo que me imagino que Rosen y otros muchos estamos buscando claro que estamos todos en la misma línea nosotros queremos que interactúe también un poco la gente que está ahí en el chat sí dice la fuente magna con escritura cuneiforme se encuentra en Bolivia yo aquí tengo un artículo justamente de eso que dice tomado de ancien origins.net opinión guest authors de Bolivia y habla justamente de esa roca de esa piedra con cuneiforme que le mandaste y dice es un artículo sobre la fuente magna Eppri Holloway resaltó la evidencia de la escritura sumeria en Sudamérica la fuente magna y el monolito de Pocotia indican que los sumerios pudieron haber vivido en Sudamérica pues la información allí anda vale a ver ya me agregó Rosen Cross lo que pasa es que ah vale lo que pasa es que está silenciada aún está ahí debe estar probando el programa para entrar ahora ya no está silenciada vale Rosen si quieres bueno ahí te pongo ahí si quieres hablar a ver si funciona el audio a ver buenas tardes ¿me oyen? sí muy bien perfectamente mucho gusto Sari ¿cómo estás? tú hace rato yo te sigo y tú me sigues en Facebook ¿no? pues sí hemos conversado así es Alberto muy buenas tardes buenas tardes Rosen ¿qué tal? pues muy bien me llamó mucho la atención porque realmente pues a ver yo vivo en Venezuela ¿no? y siempre aunque soy española soy gallega para que sepas Alberto ¿de qué parte? soy de Lugo de Quiroga ajá de la zona de Quiroga ahí nací pues y llevo muchos años viviendo en Venezuela ¿no? muchísimo diría yo esto y pues a mí Latinoamérica me llamaba muchísimo la atención esto tú hiciste una pregunta relacionado con que decían que no existía oro en Perú oiga que en América Latina existe mucho oro lo que está sucediendo por ejemplo hoy en día en Venezuela con el oro que están destruyendo parte del Amazonas del río Amazonas para la extracción de oro en grandísimas cantidades los chinos Latinoamérica tiene muchísimo oro claro pero bueno aquí hay un señor que se llama Juan José Revenga yo no sé si lo llegas a ver porque lo recomendé bastante yo te y dice que él estuvo por ahí pero es un investigador que a mí me gusta muchísimo de televisión española que hace documentales para NBC para BBC para y bueno yo te voy a poner el enlace después si quieres para que le eches un vistazo y lo sigas un poco y dice que claro o sea eso pues que no había allí minas de oro o sea claro que habrá oro pero aplicando las técnicas modernas de extracción ok Sari vale entonces yo lo pongo aquí en el chat para que la gente que quiera verlo pero no sé por qué dice eso porque es que es una pregunta que yo me planteé a lo largo de la historia porque el oro no es una cosa que vayas andando por la calle y te encuentres una pepita de oro de un kilo para poder trabajar con ella eso normalmente viene mezclado con otros minerales y bueno los romanos si sacaban oro tenían minas aquí en Galicia de oro y en muchos sitios con agua pues hacían cosas para filtrar y tal pero en la antigüedad tan antigüedad tan atrás tantos miles de años atrás no sé me parece curioso además que le dieran valor a ese metal porque oye yo no sé no sé por eso entonces como lo dije este señor el revenga este que ya te lo puse aquí en tu facebook aquí abajo échele está muy interesante lo que dice ese señor no sé pero claro necesitamos contrastar y la gente pues como tú que con que eres natural de aquí de Galicia vives en Venezuela se puede decir que eres nativa de ahí ¿no? a lo mejor porque fuiste de niña prácticamente claro entonces pues bueno está bien que nos que nos diga y que nos asesore porque ya te digo yo por ejemplo yo cuando fui a Gitu vi la máscara de Tutankamón y todos los ataúdes que tenía de oro pero ¿de dónde sacaba la gente tanto oro? o sea ¿qué valor se le puede dar a un metal? porque si es económico pues hoy pues hay poco le da mucho trabajo extraerlo y tal pero en la antigüedad en todas las zonas del mundo oro así además que lo tenían pues como oro ¿no? no sé me resultó curioso pero es casi absurdo ¿no? pensar si se han encontrado tantos rastros de piezas de oro en la zona es absurdo pensar que no existiese oro es ridículo o sea literalmente además hay otra cuestión que tenemos que considerar ¿no? el continente americano en su gran zona o hay una gran zona que es mucho mucho trópico ¿no? y ahí yo cuando estaban hablando de paraíso terrenal yo casi que digo oye un paraíso terrenal sería el trópico ¿no? yo vivo en Caracas ¿no? y básicamente tenemos un clima te digo pero fabuloso ¿ok? podemos a ver oscila en los hasta puede llegar a 33 34 grados pero la sensación térmica es inferior ¿no? no no tenemos frío el clima es el más benigno del mundo yo por lo menos conocido ¿no? que no no hay exceso de calor no hay exceso de frío lo máximo que podemos tener que se yo en temperatura baja son 12 grados pero un 12 grados muy tropical que no se puede comparar con los grados que podría tener el continente europeo ¿no? la cuestión es tenemos ahí una zona tropical que tiene también un ¿cómo se llama? una selva que come todo absolutamente todo entonces lo que hay debajo ¿ok? de eso es que no lo sabemos y a medida que se va descubriendo ciertas zonas te encuentras con cosas increíbles yo comenté acá a los opar por ejemplo encontrados en Colombia que yo no sé si ustedes conocen a Dona a Klaus Dona ¿ok? él es un museólogo austríaco incluso se puede conseguir que él ha hecho varias conferencias todo lo que ha conseguido y se ha conseguido en Latinoamérica y oigan es que es de locura o sea es una tecnología que es tan avanzada que es que no no se sabe ni explicar ¿ok? y sin embargo no es conocida pareciera que nos llevan siempre nuestra historia o el principio del hombre hacia lo que es Egipto y a lo mejor no es cierto es una forma de desviar la atención de la realidad o sea de donde realmente comenzamos después tú tienes que los lingüistas por ejemplo hay una lingüista que ahorita se me escapa el nombre me disculpan que yo la sigo ok realmente la sigo pero en este momento no pues me acabaron así muy de repente y no no tengo no recuerdo el nombre que ella es una lingüista que está ecuatoriana que está haciendo e incluso está viviendo en España que ella pone el principio de los tiempos por lo menos conocido en función en función del desarrollo de la lengua en la zona de Cusco todo lo que es Perú Ecuador toda esta zona y oye no se le presta atención y yo digo que no se le presta atención ¿por qué? porque es incómoda la información claro claro pero vamos a ver claro pero a ver a ver vamos yo antes decías lo del oro que es ridículo pensar que tal bueno esta revenga también habla dice como tú que el origen de la humanidad hubo una distinta línea de evolución allí en América pero que posiblemente sea anterior a Egipto y a todas las civilizaciones que tenemos por aquí está en esa línea que dices tú y referente a lo del oro pues él dice eso y dice que lo sacaban de una ciudad que se llamaba Paititi o sea que esa ciudad Paititi que está todo porque allí dice que está todo pues eso comido por la selva o sea hay zonas donde no interesa que no hay árboles de maderas nobles o que no hay petróleo o que no hay cosas que interesen entonces no investigan no van allí y aquello está todo comido por la selva entonces dicen los indígenas de ahí de Perú o de por ahí que sacaban el oro de allí de la ciudad de esa Paititi que nadie encontró nunca pero vamos o sea yo te lo suelto así un poco porque claro o sea oro claro que hay pero de dónde salía esa es la pregunta ¿no? Bueno si te pones a ver lo que está sucediendo hoy en día te estoy hablando hoy en día lo que está sucediendo por ejemplo en la selva amazónica que están los chinos buscando oro y se lo están llevando pero por toneladas por toneladas entonces tenemos o sea se puede asumir en alguna forma que pueda haber otros yacimientos tan o más importantes como esto como lo que está sucediendo ahorita en la amazona porque de hecho la amazona fíjate que recorre un largo trecho y varios países ¿no? entonces saber exactamente qué era si no hay una investigación pues es bien difícil porque los minerales incluso los países los minerales preciosos a ver eso lo tienen casi como encerrado ¿no? o sea no muy no lo comunican mucho al público porque eso ellos mismos se aprovechan de ello ¿no? vamos a estar claros hay que entender cómo se puede claro es que a veces depende tanto por dónde nos movamos con la información o sea cada uno hay distintas fuentes distintas pero este señor bueno que a mí me pareció bastante me gustó bastante por la forma que tiene de hacerse las preguntas se desarrolla los temas y va a los sitios él no sé de dónde sacó o sea pero de algún lado lo sacó porque es que él fue allí y recorrió todo pero todo en todo el mundo y dice en los ríos no hay oro aquí en Perú por esa zona por ahí en los ríos no hay oro o sea la gente nativa de allí no sacaba el oro de los ríos y no hay minas de oro dice que todo hacia todos los indígenas de allí los nativos de allí decía hacía referencia a Paititi nada más eso eso lo cuenta así claro tendrá sus libros y ahí lo desarrollará más pero bueno aquí tiene muchos documentales porque él es una persona respetada y admirada y tiene muchas entrevistas en internet yo te puse una para que tengas ahí una referencia y le hagas tú un estudio por encima cuando tengas tiempo si quieres y vamos ese es el tema sí, sí que sí fíjate yo les hago la referencia a Klaus Dona yo te lo yo lo escribí de hecho lo escribí ahí encima de lo que tú me pasaste el nombre del señor busquen las conferencias de ese señor para que vean lo que él ha localizado ha encontrado en América Latina y específicamente en Colombia unos artefactos que se utilizaban para hacer trepanaciones craneales operaciones y son unas herramientas con un material literalmente imposible hoy en día es que fíjate una cosa también hay otra hay otra cuestión que es llamativa ¿no? que llama mucha atención la ingeniería que ellos hacían no precisaban de herramientas como lo lo precisamos hoy en día ¿no? utilizaban pues otros sistemas porque movían piedras monumentales hacían unos cortes tú pasaste ahorita incluso las fotos hacían unos cortes tan perfectos y tan nivelados que uno alucina y dice pero ya va esto yo tengo una hermana que es ingeniero y a veces se lo comento con ella y dice pues que eso no lo podríamos hacer hoy en día es que no está demostrado que no hay una teoría Rosel ¿quieres que te diga una teoría? sí, vale te lo voy a decir porque yo la supe hace poco pero hay una teoría que puede ser válida o no resulta que esas piezas encajan como un puzzle ¿no? ajá bueno pues la teoría que escuché yo de una persona que a mí me merece confianza es que ponían a ver una serie de rodillos una serie de rodillos en el suelo y ponían las piezas a ver si puedo encima de los rodillos entonces las separaban a voluntad y las iban tallando y encajando y una vez que estaban ya encajadas y tal las ponían de pie ¿sabes? o sea claro esto claro con los rodillos se podían mover y podían ir adaptando y encajando algo así pero no sé pero fíjate una cosa ve la disposición del terreno ¿no? algo es esto no es plano como tú sostienes unos rodillos en unas laderas por ejemplo ¿no? la otra cuestión ok tú lo puedes rodar pero ¿cómo lo paras con elefantes? o sea vamos a estar claros y fíjate que hoy en día cuando la maquinaria que tenemos para levantar cualquier cosa que tenga más de qué sé yo 500 toneladas o algo así ¿qué tipo de maquinaria tú requieres? es que es absurdo y tú estás hablando que ellos no hablan que supuestamente son seres humanos los que lo que lo que movilizan todo eso entonces ¿qué? ¿eran herculeos? eran gigantes que jugaban los gigantes también hay que tenerlos en cuenta pero yo a veces creo que se exagera muchísimo por ejemplo se dicen muchas veces hoy hoy en día se dice que con la tecnología actual no podríamos hacer las pirámides de Egipto claro que podríamos hacerlas por supuesto que podríamos hacer las pirámides yo estuve en Egipto y nos las venden como súper enormes grandísimas y son grandes y tienen mucho bloque pero se pueden hacer perfectamente o sea hay muchas cosas más difíciles que se han hecho hoy en día se podrían hacer perfectamente si quieren hacerlas o sea pero seguro segurísimo lo que pasa es que se crea un dicho popular y se extiende y hoy en día con la tecnología que tenemos no podríamos hacerlas sí podríamos hacerlas lo que pasa que en esas zonas de ahí por ejemplo de Perú que tienen unos accidentes geográficos tan grandes son tan difíciles de llegar ahí arriba hay piedras que son monumentales lo que no sabemos es si esas piedras ya estaban ahí y las tallaron y las aprovecharon para hacer los muros porque al parecer hay algunas que no son de ahí no corresponden a esa zona y a lo mejor son de 50 o de 100 o 200 kilómetros de distancia por la composición de la piedra que igual es granito o lo que sea y en esa zona no hay granito entonces claro entonces ¿qué teoría propones tú? a ver yo te debería proponer una teoría oye que yo soy abogado no soy ateólogo para proponer ese tipo de pero si me es llamativo yo tengo entendido que hay un pájaro que tiene una especial técnica con unas matas que son capaces de erosionar la piedra ¿vale? de repente pues tenían un conocimiento que nosotros no sabemos en función de ese a ver de desarrollar por ejemplo lo que podría algún extracto que pudiesen obtener que usan los pájaros para hacer sus nidos ¿no? toda la cantidad de matas es que teorizar hacer una teoría en función de algo tan a ver tan grande tan majestuoso y tan perfecto casi resulta imposible con el conocimiento que tenemos oye es que nuestro conocimiento también es muy limitado ¿no? porque arqueológicamente ve que estamos sujetos a las a las teorías que ellos nos dicen y a las cosas que nos dicen pero ¿cuánto realmente se ha podido investigar o cuánto se ha podido realmente investigar de cómo se hicieron todos estos monumentos? tú dices que las pirámides sí se podría hacer bueno tal vez yo no te lo voy a discutir pero también tienen el el problema de la distancia de las piedras que con las cuales se hicieron entonces ahí también pues dice bueno ok sí la pudieron hacer pero cómo las acarrearon ok porque están hablando que no tenían maquinaria que no 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 tenían ok las herramientas necesarias para poder llevarlas a cabo ¿no? con lo cual tenían un limitante entonces una vez que eso ok formarlas para que encajaran perfectamente ¿con qué tecnología lo hicieron? ¿cuál? ¿en Egipto? claro es que para esta obra magnífica monumentales hay que ver también esto que estás hablando de seres humanos y estás hablando de piedras oye ¿cuánto puedes levantar tú como ser humano? ponte ¿cuánto tú puedes levantar en peso? por ejemplo Alberto ¿50 kilos? ¿cuántos kilos? ¿70? 80 80 kilos oye 80 kilos y te revientas la columna es broma yo peso 100 yo creo que otra persona de mi peso no sé si la podré levantar o no vamos no sé ya me estás preguntando no estoy haciendo pruebas de esfuerzo yo estuve en Egipto cuando fue lo de Egipto porque es que el problema que hay aquí que nadie se aclara o sea no saben datar no saben fechar esas pirámides pero bueno la ciencia oficial ortodoxa se las atribuye pues a la cuarta dinastía ¿no? yo yo esa ciencia oficial yo tengo mucho problema porque a ver tengo problema con la gente que va a mi canal y cuando yo participo en otro cuando yo porque hay muchísima gente que defiende la ciencia oficial pero yo considero que la ciencia oficial es para para que nosotros creamos cosas que no han podido demostrar entonces cuando uno piensa o sea cuando tú vas más allá que no te conformas únicamente con lo que te dicen y tienes una capacidad para contrastar pensar razonar oye que tú dices pero ya va que cuento me están echando es que claro no lo puedes hilar no puedes hilar además tenemos la otra lo otro más grave es que la datación histórica del desarrollo de nuestra civilización no hay ilación entonces ya nos perdemos en los tiempos ok entonces cuando te tratan las cosas en función de que te las están datando claro es lo que te voy a contar no hay forma no hay forma es lo que te voy a decir yo o sea que nos ponen en la cuarta dinastía en la cuarta dinastía no conocían la rueda era la edad de cobre y no conocían el torneo del farero no conocían nada o sea eso eso no se podía hacer esas pirámides en la cuarta dinastía pero bueno ahí andan con sus rollos y sus historias que se las creen ellos pero resulta que son mucho más antiguas las pirámides posiblemente pues se que os que freguen micerinos se las hayan atribuido se las hayan cogido utilizado pues eso porque es que no son ni tumbas o sea eso otro detalle claro entonces claro pero bueno pues yo creo que tú que no te conozco de nada pues estás un poco con el tema de que sin la mano de nuestros amigos los de arriba no se pueden hacer este tipo de construcciones o no bueno yo sí creo que hubo o sea a ver es que ahí me llevas a temas un tanto porque yo no yo no comulgo mucho con lo que nos han contado yo soy yo a muchas cosas o prácticamente a todas yo digo que yo tengo una carpeta de dudas razonables ¿no? porque es que todo o sea es que no importa lo que investigues no importa por donde vayas no importa hacia donde tú investigues siempre te vas a encontrar con una pared ¿no? entonces la cuestión es que nos hemos vuelto tan creyentes y creemos nos hablan de una historia que creemos pero que no nos consta que nadie nos ha constatado y todos nos hablan aproximadamente a mí no me sirve una cuestión aproximada ¿no? porque imagínate tú si esto si tengo una herida y me la cose me dice bueno aproximadamente eso debería funcionar pero funciona no bueno debería pero nunca te dan la seguridad de nada entonces ¿cómo creemos algo que nunca te lo pueden constatar que no tienen fechas fechas precisas que no saben exactamente nada que después tú tienes unos textos traducidos que han pasado por diferentes lenguas ¿ok? o sea que ha sido traducido por ejemplo la de lo de Egipto y todo lo que tiene eso pasaron por los griegos después pasaron por los romanos y llegaron al castellano y todo eso ha sido una serie de traducciones que siempre tú lo sabes que siempre en las traducciones se distorsionan mucho las cosas es como el chisme ¿no? el chisme a medida que lo vas contando pues se va distorsionando y yo creo que mucho de eso tenemos en nuestra historia y lo que supuestamente conocemos yo todo lo que es historia la verdad que yo lo tengo en mi carpeta de dudas razonables y busco busco porque cada vez esto fíjate lo que está sucediendo justamente hoy ok viene un señor te presenta una serie de conocimientos que no se conocen por ejemplo la mayoría pues hay un desconocimiento de ellos y de repente te sorprende ¿no? y ya eso te rompe ciertos esquemas te guste o no ¿no? y entonces tu vía de investigación indiscutiblemente tiene que variar por lógica tiene que variar ¿ok? porque son otras alternativas de conocimiento que no pues se consideraban desconocidas o se consideraban desconocidas para lo que es el conocimiento oficial porque esa es otra ¿no? yo siempre hablo de conocimiento oficial porque nosotros tenemos una historia globalizada una educación globalizada y una ciencia globalizada entonces todos sabemos todo entonces cuando van saliendo estos investigadores que se salen de lo común de la investigación oficial entonces oye es que nos trae muchísimas dudas ¿no? por lo menos a mí sí no sé a ustedes a mí también claro claro yo es que no soy capaz de ligar nada vamos aquí tenemos unos problemas terribles de eso se trata intentar aclarar algo pero bueno a mí me tira más todo a no sé si sigues nuestro canal más o menos ya sabes cuáles son más de nuestras ideas sí yo en este justamente en este tipo de temas yo me decanto por no pretender saber ok porque considero que no se han hecho las suficientes investigaciones para que uno pueda decir tienes un conocimiento pleno y aparte que pues a ver también las investigaciones también hay una parte muy subjetiva del investigador ¿no? entonces yo me decantaría más para exponer todo aquello que no pues que no es normal ok que se sale de los cánones oficiales y que oye y que precisa ser investigado entonces yo me decanto más por eso argumentar duda o sea argumentar en base a duda no a conocimiento porque es que el conocimiento es difícil ¿no? llegar cuando tú tienes tantas teorías que no son comprobadas porque mucha gente me discute pero yo siempre hablo de teorías porque es lo que tenemos muy pocas cosas realmente pueden darse como obvias yo digo que lo único obvio es que uno vive ¿no? o sea que uno vive y que uno muere pero todo lo demás pues es relativo ok esto lo que está fuera de nosotros es que es bien difícil poder constatarlo aparte de que somos limitados ¿no? o sea en movilización en investigación en poder accesar al real conocimiento yo creo que nos desconten muchas cosas y que lo único que podemos hacer nosotros acá como divulgadores es plantear la duda la duda razonable típicamente de derecho ¿no? que se dice promover la duda razonable sobre aquello que no hemos podido constatar ¿no? claro si lo que pasa es que bueno yo no sé los años que llevas tú investigando esto nosotros bueno yo por lo menos llevo bastante tiempo y no sé hay dudas que sí que puede ser un poco más no sé es que claro eso ya depende ¿sabes? o sea que llevamos toda la vida aquí no sé podemos ir sacando y sumando algunas cosillas pero siempre no podemos afirmar nada claro no no se puede afirmar nada sería aparte sería muy irresponsable ¿no? de nuestra parte porque fíjate justo todo lo que ha aportado este señor en el día de hoy que yo no me atrevo ni a pronunciarlo porque es que no sé pronunciar esas palabras esas palabras indígenas ¿no? estos igual que pronunciar las palabras indígenas de México me cuesta muchísimo tengo que repetirla como 20 veces para más o menos llegar a una media pronunciación yo creo que una de las cosas que que a mí me me llama muchísimo la atención es porque se silencia tanto la arqueología latinoamericana o sea digo latinoamericana continente americano ¿no? o sea en general ¿no? o hispano muchos dicen hispanoamérica a ver lo que quieran ¿ok? latinoamericana latinoamérica es lo que nosotros manejamos acá nosotros somos latinoamericanos pues vamos a decirlo así esto y hay muchas y las culturas son de una riqueza impresionante aparte que todavía hay vestigios ¿ok? hay vestigios que en alguna forma se podría llegar a algo y sin embargo es la gran desconocida ¿ok? todo es Egipto todo es toda la parte esa de de oriente pero a la hora de la verdad oiga que fíjense lo que está sucediendo mira hace un tiempo y eso desapareció ¿no? pero hace un tiempo yo conseguí un un vídeo que hicieron en Brasil en la cual consiguieron una ciudad antigua en la selva y donde había restos de Egipto de figuras egipcias y todo lo que tenía que ver o sea muchas cosas que tenían que ver con con la civilización egipcia oye eso llamó la atención yo lo tenía ahí en reserva pero de repente el vídeo desapareció ¿ok? desapareció o sea cuando tú cuando tú encuentras algo interesante ¿no les ha pasado? que de repente o sea yo ahorita encuentro algo interesante lo que hago de una vez lo bajo a mi computadora ¿no? para tenerlo como como registro pero es que desaparecen las cosas interesantes entonces tenemos una latinoamérica con una riqueza impresionante con todavía vestigios de esas civilizaciones como sucede todo lo que podríamos llamar lo más representativo México Perú Bolivia esto incluso Argentina los comecingones por Dios que tienen una historia increíble o sea que se podría llegar de repente a ciertas pues a cierto conocimiento y es la gran desconocida y a mí eso me llama muchísimo la atención ¿por qué se suprime ese conocimiento? Claro oye pero no los descarga los vídeos es que a veces si es muy importante yo los descargo no los agrego a favoritos porque tú le agregaste favoritos y ese fue que lo han eliminado y te quedaste sin él ¿no? Sí pero hay unos programas para descargarlo ¿sabías? Sí, sí no, yo lo descargo yo tengo ahorita sí ya después de eso ahorita cuando encuentro algo interesante me lo bajo me lo bajo de una ya para evitar esa cuestión y tenerlo pues como reserva para mí porque es otra si desaparece después aunque tú tengas el vídeo tampoco a ver tú lo sacas y la gente te dice ah pero sabes la creencia pues es reactivo porque es otra nosotros estamos tan acostumbrados a creer a los medios ¿no? a lo que se dice a lo que nos dicen que nos quedamos con eso y lo consideramos como una verdad y ojo es que no es así no es así a nosotros nos dan lo que ellos quieren por ejemplo yo vuelvo e insisto tú quieres tener más o menos una idea de hasta qué punto se debería investigar los restos o a ver la arqueología en Latinoamérica oye búscate a Klaus Dona tiene cosas impresionantes ¿no? vale yo creo que tú conoces lo que es las piedras de Ica pero las piedras de Ica es una parte ¿ok? lo que se consiguió en Colombia es fascinante porque representa oye el conocimiento ya a otro nivel que ya no es una cuestión arquitectónica sino en prácticas médicas quirúrgicas que es alucinante y dices bueno pero ya entonces ¿qué crees de las piedras de Ica? yo creo que son reales nosotros hicimos unos unos hangouts sobre las piedras de Ica sí, sí yo sé usted yo cuando puedo lo sigo lo estuvimos estudiando un poco nos paramos a investigar y al doctor como es Cabrera Arkea y todo esto y bueno al final sacaba conclusiones en Ica sumaba restada después hicimos un segundo hangout con otra persona aquí de Barcelona preguntándole y las conseguía sí pero lo que pasa es que hay gente allí que se dedica profesionalmente hacer piedras de esas falsas sí a ver eso dicen pero hay ciertas cosas que uno también no se puede dejar llevar siempre va a haber la forma de desprestigiar aquella arqueología que es incómoda ok fíjate lo que está sucediendo por ejemplo con esto los cuerpos estos ahorita se me escapa el nombre en Perú la anomia de Nazca ok a ver yo no digo ni que sean verdaderas ni que sean falsas ok porque no me consta no puedo decir que algo es verdadero o falso si eso pero sí considero que se debería analizar realmente y analizar con sentido común y con a ver con la intención la intención de exponer la verdad ok si tú te das cuenta cómo se manejó todo el asunto ahí lo que hubo un silencio un silencio bestial ahora si hay silencio hasta qué punto es mentira si hay silencio hasta qué punto es verdad no pero aquí a ver las momias están ahí el problema yo no sé si viste el hangout donde nosotros pues vimos que nos enseñaron unos cranes que eran de llama de alpaca y que estaban modificados o sea estaban modificados y el médico forense mexicano que eran encargado de decir su veracidad o sea de afirmar que eran auténticas o no lo estaba diciendo y nos estaba enseñando con las momias con los cráneos en la mano que eran auténticas y eran falsas o sea ya en un principio había algunas que podían estar manipuladas y después pues no sé nosotros ya llegamos a esa conclusión definitiva había muchas anomalías había unos profesionales que podían ser que fueran auténticas pero pero profesionales en qué Alberto porque vamos a vamos a entendernos en algo profesionales en qué pues había un biólogo y había un médico forense no a ver ellos solo pueden exponer en función de su conocimiento si encuentran algo que no está dentro de lo que ellos han estudiado ellos pueden presumir pero no pueden garantizar oiga es que estamos locos ok si tú qué experiencia pueden tener si es el primer caso o el primer espécimen que encuentran en función de claro ellos solo pueden pues decir en función de lo que hoy claro yo te quería complementar con esto a ver yo cuando dijimos eso Jaime Maussan nos criticó según en su canal de México de Televisa de bueno el que tenía ese bueno ese bueno sí nos criticó negativamente porque habíamos dicho que eran falsas pero después él mismo mandó a una persona envió a una persona que cogiera un cráneo de alpaca y esa persona yo no sé si esa parte la viste tú en cinco minutos con un esmeril hizo un cráneo exactamente igual a las monas terrestres y ellos y ellos reconocieron que sí que se pueden hacer en cinco minutos una persona que no tiene habilidad ninguna en ese tema o sea coges un cráneo lo pasas por un esmeril lo cortas lo pulis y queda una momia de nazca ok te compro eso ahora yo te pregunto el primero que hizo el modelo de donde sacó el modelo que fue lo que claro los primeros yo vi los cráneos de 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 se de y de ojo nacional ok que eso es que su trama de alpaca, se mire por donde se mire, se coja por donde se coja. Ahí alguien, vamos a ver, se especula un montón de cosas. Ahí fue lo de Puno, que la oficina de turismo de Puno, para llamar al turismo y las cosas, pues indujo a los huaqueros que trajeran momias extraterrestres. Le preguntó, oye, momias extraterrestres no hay. Dice, de eso no hay. Busca, busca, que hay. Busca, busca. Pero es que no hay. Y a los 15 días o al mes, trajeron las primeras momias, a los dos meses. Y ahí se armó todo eso. Claro, esas momias pueden estar montadas o estarán montadas con huesos de todo tipo. O sea, eso es un batiburrillo de huesos humanos, con neonatos, con huesos de animales. Y fueron dos días. ¿Y cómo lo sabes? ¿Cómo sabes que ellos, o sea, fíjate, el silencio que hubo, por ejemplo, con los arqueólogos oficiales en Perú? Es llamativo. Porque ellos serían los llamados a decir si son falsas o no. Y sin embargo, el silencio, en principio, no investigaron, no protegieron el hallazgo, ¿no? Es bien interesante. Yo la primera vez que oí eso fue casi al principio. Yo lo comencé a oír sobre esto en el programa de Anthony Choi, ¿no? Que yo lo sigo de vez en cuando. Que, pues, él saca muchas cosas, ¿no? Y esto, él, la primera, el primer especímen que él vio, él decía, oye, que a él le parecían correctos. ¿Qué pasó? Cuando se comenzó a hablar de que eran falsas esto, aquello, lo otro más allá, bueno, Anthony Choi es abogado. Y él sabe, pues, que, pues, lo que conlleva en un momento determinado de este tipo de cosas. Y se cuida mucho porque él tiene un programa que sale al aire por una radio. Pero si tú buscas las primeras, la primera aparición que, o, a ver, la primera vez que él expuso las momias, él lo decía, estaba sorprendido de ello. Y que a él, pues, no podía decir que eran ni verdaderas ni falsas. Oye, que estamos hablando de que se silenció, se silenció. Y comenzó a aparecer otras, a ver, otros especímenes a los meses, ¿no? Y yo, la verdad que eso de las momias, yo las pongo en la duda. Porque no, o sea, decir que son verdaderas o falsas, si no las hemos, o sea, si no ha habido una verdadera investigación, si no se ha ido al lugar donde se hallaron. Que, de hecho, yo vi un vídeo donde estaban en una cueva, o en un, a ver, más bien parecía algo subterráneo, ¿ok? Como una cueva ahí escondida, donde había varias, no había una, había varias. Existen los vídeos, fueron uno de los primeros que sacaron antes de que comenzara toda esta divergencia, que si eran falsas o eran verdaderas. Yo eso lo pongo en duda razonable y considero, o sea, te lo digo en serio, en función de cómo se ha tratado la arqueología en Latinoamérica, yo, pues, no me atrevo a decir siquiera que son falsas. Ciertamente tampoco verdaderas, porque no me consta, pero tampoco falsas. Y yo apelaría un poquito a que estos gobiernos latinoamericanos, oye, que tuviesen un poquito más de respeto por el conocimiento y por su propia historia, ¿ok? Porque imagínate tú, si realmente se descubrieran, pues, otras civilizaciones y se llegase a tener una idea, pues, no sé, más clara de cómo fueron nuestros tiempos antiguos, sería bien interesante. Yo creo que Latinoamérica es, digamos, la cuna, por, no sé si de, como dice Popopo, no sé si de la primera, tercera o la cuarta, pero por lo menos de alguna de ellas seguro que sí somos, ¿no? Sí, posiblemente, posiblemente, ahí se acopla un poco el sonido, me escucho ya, ¿verdad? Yo tengo que... ¿Cómo te vas por YouTube, Rocio? Dime. Si le quitaste el sonido a tu YouTube. Yo le saco sonido al mío ahorita, ya. Sí, al YouTube, porque si no entra otra vez por el micrófono y se acopla. Vale, pues, nada, que posiblemente yo, es que a mí también me da muchísima pena y tristeza tener un montón de enigmas y dudas sobre esos temas, sobre el tema de cuáles son los orígenes de la humanidad, pero lo que pasa es que lo que dices tú, o sea, rompe las normas establecidas y eso habría que cambiarlo todo. Posiblemente este son lo cierto, pero bueno, yo con el tema de las mamias de Nazca no tengo tantas dudas, pero bueno, son cosas... Pues yo lo pongo porque tampoco se ha demostrado que sean falsas, o sea, ni han demostrado que son verdaderas ni han demostrado que son falsas, por ende, queda ahí como un limbo, ¿no? A mi opinión. Sí, pues puede ser. Bueno, yo, nosotros, a ver, es que claro, cuando una persona, que son ellos que tienen las mamias, te dicen que teniendo los cráneos ahí, que son auténticos, te certifican bajo su punto de vista que son auténticos, o sea, pues a lo mejor tienen costuras en la piel y no te las están enseñando porque se les está tapando la diatomea, o sea, generan semejante abanico de dudas que, bueno, que déjalo ahí porque nosotros, por lo menos, ya déjalo. O sea, están haciendo pruebas de carbono 14 ADN, secuenciaciones masivas y nos están diciendo que eso tiene muy poco de parecido con el humano y con lo normal. Lo están comparando con todos los bancos de datos que hay en el mundo y no les sale. Concho, pero ¿cómo no va a salir? Si eso es de una alpaca, ya sabemos que es de una alpaca, porque no salió en las comparaciones de las pruebas de ADN, tenía que salir que la alpaca y la llama y todo eso está ahí registrado y no salió nunca. Entonces, claro, ahí se complica demasiado la cosa, ya se nos va de las manos. Los cráneos que tienen las momias de medio de Josefina, Alberto y todas estas son de alpaca, o de llama, o de lo que sea. Yo no soy tan fuerte como tú en ese sentido. Yo sigo pensando que todo, o sea, a mí cuando, a ver, cuando se silencian las cosas y no hay una pronunciación o no hay una investigación y se deja eso en el aire sin ni siquiera investigarlo y que haya una posición oficial, la verdad que para mí es muy llamativo. Por el otro lado, a ver, vamos a locurar un poquito, Alberto. Imagínate tú que hubiese habido una civilización tan adelantada, ¿ok? Y que hubiese jugado con el ADN. Bueno, a lo mejor hicieron al americano esto, en vez del mono fue con una alpaca. Vamos a locurar el absurdo, ¿no? Ese tipo de cosas estúpidas, ¿no? Porque no, como, una alpaca, ok. Yo no oí nada sobre, la verdad, a lo mejor la equivocada soy yo, yo no escuché nada de que se haya hecho un, ¿cómo se llama? Una contrastación entre el ADN de la alpaca y de estas momias, ¿no? La verdad que no había escuchado sobre eso. Y si eso fuera así, debería haber habido alguna declaración oficial al respecto, pero no la hay. Pero sí la hay, sí la hay. Vamos a ver, Sari, a ver, métete tú aquí en el coso. ¿No se comparó con todas las especies, todas las razas y todas las cosas? La doctora Clara y todo esto hicieron, todos los laboratorios norteamericanos, todos los mejores laboratorios, sacaron, le enviaron muestras, sacaron y lo contrastaron, ¿cómo era? Con la tabla Blas, ¿no? Y había otra tabla con una estaba más actualizada y mejor. ¿No, Sari? Pues sí, pero no había comparación con ningún camelido de los de allá. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Ah, ahí está. No, 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 no. Vamos a ver, la contrastación, se contrastó con todas las especies conocidas y ahí están incluidos los camelidos, Sari. O sea, todas las especies conocidas… Pues sí, pero no encajaban. Ah, que no encajaban, claro. Es lo que estoy diciendo, no coincidían. Claro, claro. Si no coincidían, entonces… No coincidían con camelidos y ahí están las tablas con los resultados, vaya. O sea… Claro, bueno, pues ahí pueden pasar solamente dos cosas. O que las muestras que hayan enviado no correspondieran a eso. O que haya habido un error garrafal. Yo, es que eso es inexplicable. Porque lo que sí sabemos es que los cráneos que tuvo en la mano el doctor Salce, que presentó como buenos, eran manipulados. Y son exactamente igual a los que tienen las momias de medio tamaño. Es exactamente lo mismo. A ver, Alberto, si niegas la primera prueba, pues ya lo demás, ¿qué quieres que te diga? O sea, es que yo soy propensa a no creer en la ciencia oficial, te lo digo honestamente. O sea, ¿por qué hay tanta manipulación en todo lo que sacan y todo lo que nos dicen? Hay tanta manipulación en todo aquello que no quieren sacar a la luz o que no les interesa por X razones que nosotros podemos, a ver, lucurar al respecto por qué no les interesa, ¿vale? Ahora imagínate tú que de repente fueran ciertas. O sea, no te plantees que sean falsas. Imagínate, vamos a suponer, lucubrando, que fueran ciertas. ¿Qué pasaría? ¿Cuántos esquemas no te rompen? Pero vamos a ver, es que es muy fácil demostrar que sean ciertas. Es muy fácil. ¿Solamente que cojore una? Yo sí. Yo es que siempre lo dejo desde el principio que se presentó esto de las momias de Nazca. Si yo cojo una vieira, si cojo una ostra, yo rápido demuestro que es auténtica. O sea, a mí si me mandan una momia de esas para aquí, en 10 minutos, en el momento que me llega, si es auténtica o falsa. ¡Guau! Claro, porque la abres. O sea, ahí tienen un montón de momias y cada vez salían más momias. Cada vez aparecían más. Ya los últimos eslabones donde anduvimos nosotros, ya había varios comunicados que alguien estaba encontrando un montón de momias más. O sea, alguien las estaba fabricando o alguien las estaba... Cuando yo vi el programa, la primera vez que yo lo vi, que salió, que fue una de las primeras que lo hicieron, que no presentaron las caras, que, o sea, fue una cuestión así como muy escondidito, que hicieron la grabación para que no se supiera exactamente de dónde supuestamente los habían encontrado. El señor que las llevó, que se las llevó a Antoni Choi, le decía que había más, que había más, pero que no... Como tú sabes que hay mucha competencia con los cuáqueros, ¿no? Que ellos venden todo ese tipo de cosas. Hay muchas cosas, mucha arqueología que está en manos privadas. ¿Por qué? Porque las venden al mejor postor, ok, encontradas y las venden al mejor postor, porque eso representa muchísimo dinero para esta gente, los cuáqueros, ¿no? Que le llaman, o los cuáqueros. Entonces, el señor decía, explicaba que había un enterramiento y que había muchas más. Entonces, que aparecieran. Pues a mí no me sorprende, porque si esto de repente, pues, se hace famoso, todo el... o sea, ese es un mercado para los cuáqueros, pero mira, como el oro. Claro, pero vamos a ver, a quien te refieres tú es a Crawis. Crawis lo que presentó en un principio, y lo presentó a Sibi en su canal, que tiene un canal, dice, oye, aquí la gente me está preguntando si son falsas. Si son falsas no pasa nada, el problema es que pasa si son auténticas. Él tenía el convencimiento al principio, que es amigo mío, Crawis, yo tengo contacto con él, y lo trajimos al canal un montón de veces, que eran auténticas al principio, pero tenía totalmente el convencimiento, empezó a hacer pruebas, empezó a llevar los especialistas a todo, y se fue dando cuenta, por lo menos las que él tenía, que no eran auténticas. En vez de las metió en agua, se deshacía la piel sola, la patita era que si de palo, que si se soltaba, que tal. Entonces lo fuimos dejando a lo mejor un poco de lado, yo no, porque yo siempre lo respeté. Pero bueno, fue el programa de Cinechoy, fue aquí, fue allá, pero nada, o sea, eso no tenía. Y después él lo presentó diciendo, esto, los huaqueros iban andando con unas varas por el desierto y encontraron una losa, van clavándolas en arena, saben dónde pinchan hueso, dónde pinchan tela, y de repente le marcó una, las varas le marcó una piedra y fueron tanteándola y era un rectángulo, la apartaron al rectángulo, entraron para adentro, para abajo, había un hueco, una ciudadela y había un sarcófago. Así fue como lo presentaron. Después fueron a quitar la tapa del sarcófago, que eran de 20 o 30 centímetros, no podían con ella, y utilizaron unas tablas con unos gatos hidráulicos, porque al principio le echaron, uno fue de listo, le echó gasolina encima, pero el cambio de temperatura, a ver si rajaba, le plantaron fuego y lo que hicieron fue estallar la parte de arriba de la tapa y casi le fastidia el cuello a uno. Después cogieron unas vigas de madera, le pusieron unos gatos hidráulicos en la punta y fueron dándole, 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 hasta que apartaron la tapa. Y al apartar la tapa aparecieron unas momias, eso fue lo que le dijo el huaquero principal. Y que habían visto seres azules, que echaban rayos por los ojos y que después uno de los huaqueros le había tirado una piedra a un ser azul de ese y lo había derribado. Y ahí se montaron una película que después todo lo desmintió. Después, por los meses, dijo, todo lo que me habían contado es falso, falso. Pero no es porque lo quisiera ocultar, es porque era falso. O sea, la cosa se fue de madre, todos estábamos súper ilusionados, dábamos opción a la verdad. Y aún hoy por hoy no podemos negar al 100% de que sean falsas, porque aún hay dudas que las tengo ahí, yo las dije algunas veces, pero vamos, o sea, él tiene allí, ese señor Clawis tiene, creo que dos cráneos de los niños de las estrellas. Y tiene más cosas, él tiene las manos allí, estuvieron viendo las falanjas, estuvieron viendo todo. Hay cosas curiosas, sí las hay. ¿Quién pudo hacer eso? Ahí tuvo que haber médicos involucrados o gente que supiera de anatomía. Imagínate la especialidad que necesitas para crear una, o sea, para ser una criatura en esas condiciones. Además se presentaron una serie de radiografías que se veían por dentro las momias. Yo, a ver, yo tengo dos, una posición ahí un tanto crítica, ¿no? No puedo decir que son verdaderas, pero tampoco puedo decir que son falsas, como tú. Y la otra cuestión, si son falsas, yo quiero a esa artista. Oye, que salga la luz, que genio de ti, ¿qué tipo más genio? Yo, yo, a ver, ¿quién es la artista? Claro, pero es que tan genios como los que hacen las piedras de Ica. Yo vi esas piedras, las tuve delante mía, físicamente, y es una artistada, están perfectamente talladas. O sea, la persona que las trae tiene que tener un pulso y una imaginación, y después que primero las pintan y después las cortan con algún útil, porque tienen relieve. Hay bajo relieve y alto relieve. Es impresionante cómo las pueden hacer. Pero bueno. En las piedras de Ica, yo en ese aspecto, yo digo, si una sola, si una sola rompe el canon, ya lo demás es verdadero también. Pero a ver, espera, espera. Si una sola rompe el canon. Si una sola, si una sola sobrepasa los, ponte, 10.000, 15.000, 20.000 años, ya tú no puedes asumir que todas las demás hechas en la misma forma son falsas. Porque ya tiene la primera prueba de que son verdaderas. Entonces, la descalificación que se le hace a toda la arqueología que aparece en Latinoamérica es llamativa. A mí eso me llama muchísimo la atención. Pero hay que buscar la primera piedra que justifique eso, porque esas piedras no se pueden datar. Nunca se supo de dónde se sacaron. No, sí se pudieron datar. Sí se pudieron datar. Y de hecho, ahí están las piedras expuestas. Quien quiera hacer el trabajo de datarlas, o sea, de hacer los análisis para datarlas, tienen las pruebas ahí. Pero vamos a ver, ¿cómo se van a datar si no es orgánico? Pero el carbono 14 no se puede aplicar. Ah, pero entonces, ¿cómo puedes decir que son falsas? Claro. Si no las puedes datar, tampoco puedes decir que son falsas. No, pero a ver, a ver, a ver, a ver. Vamos poco a poco. Eso están cubiertas de una, ¿cómo se llama, Sari? De una capa de oxidación, una capa, no me acuerdo ahora el nombre exacto que le llaman. Y entonces van ahí viendo, están viendo con microscopio qué útiles pudieron utilizar para tallarlas. Están viendo y encuentran pedazos de bisturí o de cosas modernas. Se ve que hay líneas de distintos colores. Se analizaron esa composición de esas líneas porque antes de tallarlas las dibujan. Entonces, claro, eso... A ver, yo ya te digo, yo la que tuve en las manos era falsa, ¿eh? Yo te digo, puede haber representaciones, no te voy a decir que no. Oye, te venden muchas cosas en Egipto que son réplicas. Oye, y la mayoría de los museos, vamos a estar claros, ¿lo sabemos o no lo sabemos? Los museos no tienen originales en la exposición. Tienen pura réplica. Oiga, que las réplicas las hacen. Ahora, hay otra cuestión. Si tú tienes que investigar y no sabes cómo se hicieron, ¿ok? Ni cómo la hicieron. A ver, ¿cómo puedes decir que son falsas? La otra cuestión, yo vuelvo e insisto. Si los que hicieron las momias, yo quiero saber quién es ese artista, ¿ok? Y el que hizo la piedra de Ica, yo quiero saber quiénes son esos artistas. Porque hay que verle, ¿no? La cara, la técnica que utilizan, eso no es normal. Yo quiero verlo. O sea, yo quiero ver el artista. Claro, pero es que el artista, en principio no lo vas a ver. Porque, pues en Perú funciona así. O sea, ahí se maneja la gente. Pues no hay muchos medios. Si fuera mejor en España, sí. Pero ahí no, porque no hay recursos. No hay recursos. Y hay gente magnífica. Pero la fiscalía y las autoridades no tienen medios como para profundizar y perder tanto tiempo en esas cosas. No, Alberto, eso no es cierto. De que no hay recursos. O sea, hay recursos. Lo que es que no se ponen a disposición para hacer esa investigación. ¿Cómo no? Si hay corrupción, hay recursos. No, pero vamos. Si hay corrupción, la corrupción, pues cada uno estará mirando para su ombligo y para su bolsillo. Se le ofreció las momias al Ministerio de Cultura de Perú. Se le ofreció, fue Jaime Maussan, el señor Jaime Maussan. Allí dijo, oye, si son falsas, decírnoslo. Se ofreció, se hizo de todo porque la... Pero oye, hubo arqueólogos. O sea, hubo ahí investigadores, que yo vi sus vídeos, que cogieron alguna de las momias y las abrieron y vieron de qué eran. Ahora, fíjate, Alberto. Alberto, nosotros no caemos mucho en que la oficialidad determine si son o no son. No caemos... O sea, eso no es una traba en realidad, más que para el conocimiento, para llegar a la verdad. Porque siempre esperamos que la oficialidad... Pero ¿quiénes son ellos? ¿Quiénes son ellos en realidad? Son los que manipulan, son los que te permiten... O sea, los que deciden qué se da a conocer y no. Entonces, ahí eso también deberíamos también precisarlo y anotarlo. Tenerlo anotadito para todo este tipo de cosas que se van descubriendo. Porque, oye, que hay muchísimos intereses que funcionan en este tipo de cosas. Imagínate tú, en el supuesto, ¿y qué es lo que estábamos hablando? Imagínate que es real lo de la piedra de Ica. Que para mí es real. La historia que cuentan las piedras de Ica no corresponde al conocimiento que es oficial, y vuelvo y repito, oficial, ¿ok? Que tenemos de la historia. Entonces, eso rompería los esquemas a tal punto, ¿ok? Que habría que... O sea, todo lo que tenemos en conocimiento histórico, pues, se quedaría en nada. O sea, entonces, oye, que eso también hay que... O sea, por ejemplo, nosotros que somos, en alguna forma, divulgamos lo que... Y creamos hasta la duda de toda esta cuestión, que debemos seguir manteniéndolo, creando la duda. ¿Por qué? Porque hay demasiados intereses para que eso no sea una verdad, ¿ok? Porque si te rompen todos los esquemas, ¿tú crees que van a arriesgar toda la historia, todo el astro histórico que nos han contado? Y si nosotros acabamos de llegar a una conclusión, tanto tú como yo, y creo que también, Sari, esto de que hay muchos vacíos, de que hay lagunas, de que hay imprecisiones, y hay cosas que no se saben. Claro, claro que las hay, segurísimo. O sea, hay cosas aquí, pero lo que pasa es que, a ver, hay que ir puliendo, porque si no, no... Vamos a ver, a este paso no avanzamos nada. O sea, ¿sabes lo que tengo que decir? Yo tengo casi 50 años. Yo no voy a vivir 100 años, como está Salvador Frisero, que tiene 96. No, yo ya sé que no voy a vivir eso. Y aunque los viviera, ya no me podría mover. O sea, no vamos a pasar generaciones y generaciones dando por hecho que las piedras de ICA pueden ser buenas. Nosotros hemos analizado, hemos estudiado ese tema, lo hemos desarrollado, y hemos visto lo que decía el doctor Cabrera. Y hemos visto cómo hablaba ahí de cosas rarísimas al final, y cómo lo han... Bueno, ha caído en la desgracia. Y lo han... Era director de un museo, lo han expulsado, la mujer lo dejó. Un montón de cosas rarísimas, malas a él, quedó desacreditado delante de todo el mundo. Y hemos expuesto... Las cosas que decían al final, al final, pues a nosotros nos parecían muy disparatadas. Porque empezaba ahí a hablar de sistemas de propulsión, de no sé qué, sin ser especialista en el tema. Y mi más, sumaba ahí, multiplicaba y dividía. A ver, Alberto, pero ¿qué es ser especialista? ¿Qué es ser especialista? Hombre, especialista puede ser tener un título de ingeniería industrial sobre un tema, o sea, si tú sabes... Aquí tenemos un lema, ¿no?, para cierta gente, que decimos que a veces ellos pasan para la universidad, pero la universidad no pasa por ellos, ¿sabes? Ya, ya, ya. Si yo te entiendo lo que quieres decir. Claro, ellos están... Porque nosotros también lo decimos, o sea, le enseñan lo que le quieren enseñar. Entonces, ya no se mueven de ahí. Y presentarlos para cualquier otro tema, pues están totalmente indefensos, como podríamos estar nosotros. Pero no es tanto así. Una cosa, una persona que ha hecho una carrera y aunque le hayan enseñado lo que le han querido enseñar, siempre tiene como nacimientos porque, oye, va rodando, va mirando más... Y es tan persona como nosotros. O sea, lo que nosotros sabemos, él simplemente por ser persona de nuestra edad va a saberlos. Y después va a estar contaminado, aunque sea contaminada la información que le pusieron, pues él, claro, yo qué sé. Yo no estoy tan de acuerdo contigo en ciertas cosas. Y me voy a explicar por qué no estoy tan de acuerdo en eso. Porque un especialista tiene que mantenerse dentro del margen oficial. Si te sale, tú lo acabas de decir ahorita. Y eso es representativo de lo que sucede en la ciencia oficial. ¿Ok? El museólogo que tú estabas diciendo, que estaba hablando de una cantidad de cosas, que tú dices que no eres especialista en algo. Pero es que cuando tú investigas te vuelves especialista en muchas cosas. ¿Por qué? Porque la investigación te lleva a requerir una serie de conocimientos que se salen, incluso, digamos, de lo que es tu especialidad real, ¿no? Pero eso no quiere decir que tú no puedas investigar. ¿Ok? Otras cosas. Oye, es que el que va a la universidad lee libros. Si tú quieres investigar algo y quieres empaparte y llegar a saber de algo, simplemente agarra los mismos libros de la universidad y estudia. Y puedes llegar a ser tanto más especialista, aun cuando no hayas obtenido el certificado de la carrera. Oiga, que eso sirve. Entonces, esto, fíjate que nuestros grandes investigadores e incluso, por ejemplo, Tesla, Tesla tenía muchísimo conocimiento de todo, pero tenía en específico una sola. Su experimentación lo llevó a conocer otras cosas. Es que no podemos encasillarnos en las especializaciones porque eso no es real. Ya, pero a la hora de hacer una investigación viene bien tener algunos conocimientos. Claro. La gente, los arqueólogos ahí, por ejemplo, Perú, que es un país que tiene mucha arqueología y todo eso, bueno, hay una cantidad de profesionales ahí impresionante. Y están tan aburridos y tan acostumbrados a coger cráneos, huesos y que siempre saben, mira, necesitamos el lugar del hallazgo. Eso es lo primero que necesitamos. Y sobre eso hablamos. Y entonces, claro, ellos saben moverse. Yo tengo visto aquí muchísimos documentales después de andar con todo esto de Perú. Y bueno, hombre, pero tienen auténticas depósitos de fósiles, de huesos, de todo. Y hay gente, porque no todos los lados de la ciencia oficial son malos. Ni la mitad, ni la cuarta parte. Pero no digo malos como profesionales, sino digo malos como personas que a veces los ponemos nosotros como malos como personas y no lo son. Yo tengo visto aquí a algunos que son unas personas magníficas y que eran detractores. Y hicieron conferencias, yo vi las conferencias y dicen, mira, esto es... Y la gente se le echaba. Pero claro, es que es inevitable cómo se echan a este canal sin tener nosotros ninguna maldad hacia nadie. Porque nosotros decimos las cosas más o menos como son. Pero es a lo que te enfrentas. Ellos cogieron la mami allí, la despellejaron, la abrieron y dijeron, mira, esto es una caña. Esta pierna es de palo. Es de palo. Y la metes en agua y se deshace. Y mira, la abrieron así, para los lados. Y le fueron a hacer pruebas. No sé. Es que esos son... ¿Por qué hay tantas momias? O sea, nosotros es que queremos... ¿Cuál fue? O sea, ¿qué momias le dieron para qué? Para analizar. Porque eso también tienes que... O sea, eso también hay que considerarlo, ¿no? Porque te van a dar aquello que les interese. Si viene de la parte oficial, indiscutiblemente, si no hubo un interés previo, ¿ok? Cuando comenzó toda esa cuestión, ¿qué debió haber hecho el Estado? O sea, te estoy hablando aquí, entre comillas, ¿no? ¿Esto qué debió hacer el Estado? Hacerse cargo de la investigación y no permitir que los cuáqueros siguieran exponiendo la cuestión. Y hablar con esta gente y hacer una... A ver, investigar realmente dónde fue encontrada, saber el lugar, todo ese tipo de cosas. Y hacerse cargo de una investigación seria. ¿Qué sucedió? Todo lo contrario. Todo lo contrario. Pero es que en Perú existe tantísima arqueología que simplemente no se le presta atención. Entonces, es pasto de esta gente que, ¿qué sucede? Que lo venden. ¿A quién se lo venden? A privados. Entonces, tú dime una cosa. Si alguien es capaz de comprar algo por muchísimo dinero que supuestamente, ¿ok? No tiene valor. ¿Tú crees que están locos? El que compra algo. Esta gente que compra ese tipo de restos, ¿ok? Son gente que sabe lo que tiene en la mano y paga cualquier cantidad de dinero. Por eso es el gran negocio. Porque si fueran falsas, no habría negocio. Y de hecho no lo hay. Porque María estaba tirada en un bajo. Me enseñaron un vídeo el otro día. Y estaba ahí, que fueron unos rusos ahí. Y bueno, se paró eso. Se paró ahí. Tuvieron ahí a... No sé. Pero bueno, es que yo no quiero meterme mucho en ese tema porque yo hice amigos ahí. Y no quiero estar mezclando que si somos los estafadores, si no lo son, si nos engañaron, si no nos engañaron. Pero vamos, no sé. Yo por eso ahora mismo... Y mira que yo me puse en la línea total de ellos y defenderlos. Pero ¿qué podemos hacer? O sea, no tenemos... Ahora va a ser el UFO World Congress aquí en Barcelona. La duda. La duda, Alberto. Yo me decanto por la duda. No tenemos que... A ver, no tenemos que apoyar ni una parte ni la otra. Porque al final de cuentas nosotros somos divulgadores. Y no somos... A ver, no estamos en situ. No tenemos... No hemos hecho las investigaciones. Entonces, es poner las diferentes investigaciones y la gente que decida. Ya, pero vamos a ver. Rosen, tú sabes la cantidad de tiempo que le dedicamos. Casi dos años a ese tema o más de dos años. Aquí vino el biólogo José de Acruz Ríos López 20 veces. Vino el señor Tierramín. Otro montón de veces. Vino Jaime Maussan también varias veces. Vinieron todos. O sea, nos centramos de lleno a eso. Vino la doctora Clara Martínez. Vimos... Mira que le dedicamos tiempo a analizar todas las tomografías 3D. Todo, 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 todo. O sea... No sé. Yo... Porque claro... Todo lo que se ha hecho. No, yo sé. Porque yo los he seguido. Hasta que llegó un momento que realmente me cansó un poquito todo lo que tiene que ver. Porque ya cuando comenzaron a decir que era esto, que no eran reales, que era un fake. Y todo ese tipo de cosas. Ah, Jaime Maussan. Mira. Yo... Jaime Maussan. Yo tengo mi opinión porque yo lo conozco. O sea, yo lo sigo hace mucho tiempo. ¿Ok? Esto... Y la verdad... Mi opinión sobre él. Mi opinión sobre él es que es silenciado muchas veces. Es silenciado. O sea, no se crean que por el hecho de estar en internet y por el hecho de tener un canal. ¿Ok? Porque él tiene un canal de televisión básicamente en lo que es internet. Pues puede decir todo lo que quiera. Eso no es cierto. Eso no es cierto. No puede decir todo lo que quiera. Igual que las televisoras normales en los países no pueden decir sino aquello que está permitido. Nosotros vivimos en los medios de comunicación que son influencers, ¿no? Como se dice ahorita. Tenemos que tener mucho cuidado porque a veces sacan cosas, fíjense, sacan cosas que dicen pasó otra cosa y de repente vienen las contradicciones y le caen encima, ¿no? Pero a callapa, como decimos acá. O sea, le caen encima a un montón de gente. Y tienen que silenciarlo y tienen que retractarse. Y Jaime Maussan en varias ocasiones ha presentado dos cosas y después le empiezan a decir que ese es un fake, que ese es un desierto, que no sé qué, y a detractarlo. Y lo han puesto literalmente como un mentiroso. Rosen, ¿tú viste lo de Big Witness? ¿Lo de él? ¿Perdón? Big Witness. No sabes lo que es lo de Big Witness. Lo de las momias esas del museo que le sacaron unas fotos y eso. No, la verdad que no. O sea, en este momento no recuerdo. No sé, porque veo tantas cosas, te digo Alberto, que a veces pues se me va un poquito. Claro. Es una de las momias que fotografiaron ahí en un museo que es una momia extraterrestre de Roswell. Lo presentó así. Ah, chiquitita. Una pequeñita. Una momia desecada en una vitrina. Ajá, que era chiquitita, que parecía como que empezaron a decir. Y ellas andaban huilillas. Ah, ¿es la momia de andahuilillas? Sari, lo de Big Witness, la momia que estaba desecada. Ah, en una vitrina en un museo. Ok. En un museo, desecada, una vitrina. Sí, es del caso de la momia de Roswell, que salió de unas diapositivas antiguas. Creo que sí. Y bueno, que la están homologando o la están poniendo como si fuera la de Palmer, una momia que se encontró por allá en Estados Unidos, creo, de un niño. Ajá. Y bueno, yo no opino. Pero yo sí, yo tengo las fotos originales. Las fotos pues valen dinero y a mí. Yo investigué el tema de Palmer y bueno, yo tengo mis, también, mis dudas. Y además, sobre una diapositiva y fotos que vemos desde lejos, estamos igual que con las momias. Claro. Si no hay un análisis directo y no se presenta todo común, ¿cómo podemos opinar? Yo sí puedo opinar porque yo tengo las fotos originales. A mí me cedieron las fotos originales. No, las originales son las diapositivas de Kodak. Sí, esas las tengo yo, escaneadas por la gente que las presentó. La gente que las tiene en México. ¿Las filminas? Sí. ¿Las filminas? Las láminas, no. Las láminas no las tiene nadie. Sí, sí. Las tendrá la persona que, o ahí en Estados Unidos, que tenía la cámara. Bueno, que las encontró. Bueno, a ver, una persona ahí las encontró en un baúl, unas diapositivas, las presentó. Después dijeron que eran las de Robert Palmer S. o las de no sé qué. La cuestión, que yo estuve aquí haciendo un trabajo de comparación. Bueno, que Jaime Maután las presentó sabiendo, según muchos investigadores que eran falsas, e hizo un evento presentando que era la prueba irrefutable de vida extraterrestre. Las presentó ahí en Estados Unidos y le cobró a la gente por la conferencia. Hubo un escándalo con ese tema, pero un escándalo, claro, si no lo conoces ese caso, porque ese caso es fundamental, claro. Porque no podemos, yo no tengo nada en contra de Jaime Mautzano. O sea, a mí, yo le agradezco que haya venido al canal, he hablado con él, lo conozco personalmente. Y no quiero entrar en esa dinámica de estar envenenándome con la gente. O sea, nuestro objetivo es andar para adelante y llegar a la conclusión lo antes posible. Pero, pero aquí hay problema, aquí hay problema. Hay problema porque con el tema de las momias hubo problema. Y ya no es el ser de MTP ni los big wins. Aquí hubo gente en el canal que me puso una lista de 400 errores que cometió Jaime Mautzano. Y puedes cometer uno, dos, tres, cinco, pero no 400. También ponía aquí, aquí me ponían. Y me ponía uno por uno, uno por uno. Entonces, claro, cuidado. O sea. En eso estamos de acuerdo, Alberto. Pero yo también te voy a decir algo. Si tú quieres decir que algo es fake, te pueden encontrar 450.000 versiones. ¿Por qué? Porque las opiniones son subjetivas. Y el que da la opinión tampoco es esto. A ver, no es una persona que ha tenido las pruebas en la mano. Es que, a ver. Ya, 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 ya. Pero vamos a ver. Es que el señor Jaime Mautzano en este caso se ha creado una reputación. Nosotros, yo es que te podría decir cosas que no las puedo, no quiero decirles al público. Se la han creado. Mira, se la han creado porque él comenzó, porque yo te digo, yo lo conozco desde los años 80. Este es preciso. Ok. Tú dices, tengo 50 y pico años y yo tengo 64. Ok. Vamos a estar claro. Yo hace muchos años que vengo siguiendo todos estos tópicos, ¿no? Yo conozco a Moizán creo que desde los años, ya va. O sea, desde los 70, ¿no? Cuando empieza él con su programa. No, pero a ver. Sí, él comienza antes, pero si que haya llegado acá a Venezuela, la información, pues, ha pasado mucho más tiempo. Sobre el 90, por ahí. Y la verdad que él comenzó toda la cuestión con las observaciones OVNI, ¿no? Y ya cuando comenzó con las observaciones OVNI, ya había muchísima gente que lo detractaba, ¿no? Sí. Lo detractaba. Entonces, cada cosa extraña, rara que él encuentra, automáticamente dicen, es fe. ¿Por qué? Porque lo dijo Mauzán. Oye, a mí eso no me parece ni lógico ni me parece serio, ¿no? Porque una persona que en un principio se dedicó a sacar una serie de cosas que estaban sucediendo, de hecho, que estaban sucediendo, de avistamientos que estaban sucediendo. Entonces, eso se fue silenciando. Porque recuerda que hasta hace muy poco, ¿ok? Que ya hay tantísimos vídeos que ya no pueden negarlo. Pero hace unos años atrás, de hablar de OVNI, tú decías, veías un OVNI y estabas loco. Yo tuve una experiencia que si yo la cuento, me dicen, tú estabas alucinando. Oye, yo no, yo estaba despierta. O sea, ¿qué te pasa? ¿No? Yo tengo amigos que han tenido experiencia. Esto, y porque estoy, a ver, esto, saben que, porque hay gente que no te lo cuenta. Pero cuando saben que tú, pues, en alguna forma te interesa el tema, pues, te lo van contando. Esto, yo tengo fotografías que me envían mis amigos por WhatsApp. Mira, esto se vio en tal parte, en la zona de Lagunita, en la zona de tal parte. Aquí en Apure, por ejemplo, en el estado Apure, en Venezuela, tú hablas con la gente en Apure y alucinas. Literalmente alucinas por la cantidad de avistamientos. ¿Y qué es el estado Apure? Prácticamente, o sea, es una llanura, ¿ok? Inmensa, gigantesca, donde no hay poblaciones, sino muy pequeños. O sea, son más bien caseríos o pequeños, no sé, usted le diría aldeas, ¿no? Algo así. Y los avistamientos que hay, o sea, ya la gente ni les para. O sea, literalmente, o sea, no les dan importancia porque son tan continuos y tan seguidos que no les prestan atención. Pero acá hay zonas, Guarico, Apure, toda esa zona que son más bien estados muy grandes y despoblados. Pero, pues, si hacen una investigación aquí, alucinas con la cantidad de avistamientos. Y sin embargo, Jami Maussan pasa un, qué sé yo, de repente un avistamiento o una cuestión y empezaron a decirle, ¿no qué? Pues a detractarlo literalmente. Y a mí eso va en contra de nosotros mismos, los que estamos investigando. ¿Por qué? Porque si consideramos a todo el mundo que es detractado, que nos dice todo el tiempo la mentira, entonces lo que nosotros sacamos, ¿qué es? No, no, no. Pero vamos a ver, espere, espere, porque aquí estamos mezclando muchas cosas. Por ejemplo, está diciendo aquí una persona que está en el chat, ahora hay que comprar un biotiquín y listo, que cura el cáncer. ¿Qué cura el cáncer? Que Jaime Maussan está vendiendo un producto en su canal que cura el cáncer, por ejemplo. Y que aumenta la potencia sexual, que baja la tensión, que le saca el colesterol. Eso lo está haciendo el señor Jaime Maussan. Bueno, ¿y cómo sabes que no? ¿Lo has probado? O sea, mira. No, ni lo probé. Eso está prohibido, solo lo venden en México. ¿Pero por qué te lo prohíben? ¿Por qué te lo prohíben? Vamos a ver, para vender un producto médico en cualquier país de Europa, por lo menos, creo que en todas las partes del mundo, tiene que pasar unos controles de sanidad y un registro y tiene que estar certificado y autentificado. No sé, no me explico. Eso me parece, ¿qué era, Sari? ¿No era bicarbonato? No, era, ¿qué era la composición de eso? Sari. Mira, hay uno… No, no, es un carotenoide de… Carotenoide. Es un carotenoide. Mira, aquí en Venezuela pasó algo hace unos años atrás, muy llamativo. Yo ahorita, esto, de repente, buscaré nuevamente el nombre de esa planta. Había una planta que comenzaron a decir acá que curaba el cáncer y había un señor, un curandero, pues, en el interior, en uno de estos estados en el interior, si mal no me recuerdo, creo que era en la parte de los llanos, que curaba el cáncer. Lo insólito era que en toda Caracas, tú sabes, en las aceras aquí, pues, hay árboles y hay como materos. En toda Caracas, eso era, crecía como monte, ¿no? Como monte, literalmente como monte. Comenzaron a decir que curaba el cáncer y desaparecieron todas. Y no porque la gente la… eso, sino desaparecieron todas las… esa mata desapareció de todos los lugares donde se podía localizar, que prácticamente en toda Caracas. Desapareció. Y Manu Cán se volvió a ver. ¿Por qué? Pues que porque la gente se creería que curaría el cáncer. Es que eso es una mata que crece en cualquier parte. Es que hay una cuestión, Alberto. Yo, por lo menos en ese aspecto, yo soy muy clara, ¿no? Y tengo una posición políticamente incorrecta. ¿Ok? Y es lo siguiente. Si tú me lo prohíbes, si el Estado me lo prohíbe, entonces yo lo pruebo. ¿Por qué? ¿Por qué al Estado no le interesa que se conozca? No le interesa que la gente pueda curarse. Es que no les interesa. Porque eso rompe ciertos esquemas. Y la… a ver, desde antiguo… Desde antiguo se conocen las hierbas para curar. Antiguamente no había cáncer. Y la gente consumía una cantidad de matas, ¿ok? Que literalmente te mantenían sano. Y la gente era muchísimo más longeva. Y a medida que supuestamente tenemos una mejor medicina, resulta que la gente se muere más. Y no es que nos curemos, es que nos mantienen enfermos. Los medicamentos no te curan, te mantienen enfermos. Tú te dan una medicación, por ejemplo, para, qué sé yo, para la atención y toda tu vida tienes que consumirla. Oiga, que la atención… Aquí hay gente que consume hierbas y no toma medicamentos. O sea… Ya, pero, 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 pero… Sí, 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 que los medicamentos los sacan de las hierbas y todo. Es capaz de… Pero hay que desificarlas, hay que mirar hasta qué punto es tóxico. Porque si te pasas… Eso es tontería, Alberto. Eso es tontería. Porque antiguamente la gente no se moría por las hierbas. ¿Por qué nos tenemos que morir hoy? Sí que se morían, pero ¿cómo no se van a morir? Hay… Vamos a ver. Pero espera un momento, Roxy. Vamos a ver. Hay una cosa que es el principio activo. Si te pasas con distintas cantidades de principio activo, te mueres. O sea, yo lo que no puedo tomar, pues, eso está. Hay que controlarlo y hay que ver los efectos secundarios que hace a largo plazo y tal y tal. O sea, en parte tienes razón y yo te la doy. Pero bueno, que antes no hubiera cáncer, ¿cómo no va a haber cáncer? Cáncer luego siempre seguro. Y los animales que no toman ningún tipo de medicación se mueren de cáncer. Bueno, eso es lo que nos dicen. Eso es lo que nos dicen, Alberto. Mira, yo leí no hace mucho, creo que hace uno o dos años, bueno, ya se ha dicho, hace uno o dos años, leí que se estaba experimentando del bicarbonato, por ejemplo, de, no intravenoso, sino con una sonda, ¿ok?, bombardear el cáncer con bicarbonato y que lograban erradicarlo. Eso comenzaron, o sea, hubo una serie de experimentos con eso, llegaron a, esto daba resultado y de repente desapareció la información. Yo lo leí y lo busco y lo busco y lo busco y no lo encuentro. Es lo que te estaba comentando antes, ¿no? Que de repente tienes algo y se desaparece por obra de Virlo y Virloque. Eso no tiene sentido. Yo, esto, la verdad que yo no tengo todo lo que tiene que ver con oficial. Yo te lo digo sinceramente, lo cuestiono. Y tú lo estás diciendo. El principio activo está en las matas. Si el principio activo, ¿ok?, que es, a ver, cuando lo llevan a la farmacia, lo que hacen es condensarlo, o como se llame eso, yo no soy farmacéutica, ¿no? Sacan el principio activo, esto, a ver, y después lo comercializan. Pero la mata sigue ahí y la mata sigue teniendo el principio activo. Que de repente, al no concentrarlo, es la palabra, al no concentrarlo en ese principio activo, no concentrarlo, como harían las farmacéuticas para poder dosificarlo, o vamos a decirlo así, vale, yo eso lo entiendo. Pero la mata, la planta, sigue teniendo el principio activo. Sí, sí, lo tiene. Y entonces, ¿por qué tendría que ser mala? A mí, mira, yo comencé a investigar mucho todo lo que tiene que ver con las matas y todo eso, porque cuando supe que la Comunidad Europea había sacado una ley para restringir el consumo, la producción de las diferentes hierbas que se consideran medicinales y que para poder, a ver, venderlas requería un permiso especial. Oye, eso es llamativo. Oye, que la, a ver, no, nada que no sea interesante para ellos, te lo van a restringir. En el momento que hay algo que la población podría utilizar libremente y que sin costo, de repente se lo restringen. ¿Por qué rayos? ¿Por qué tienen que sacar una ley para el uso de las hierbas cuando toda la vida hemos estado utilizándolo? ¿Ok? Es ridículo. Entonces, necesitan un récipe. Oiga, ¿de qué estamos hablando? Claro, claro. Ya. Esos son más delicados porque, a ver, por ejemplo, la ayahuasca que tiene ahí es un alcaloido, no sé qué es eso, un opiáceo, no sé qué es eso. Eso, como te pasas tomándolo, te mueres rápido. O sea, eso estás, cuando lo tomas y entras en ese estado de trance que hablamos a veces de, para hacer viajes astrales, estás entre la vida y la muerte. Y digo la ayahuasca, como digo, 40.000 cosas. O sea, hay plantas, hay que saber si tú eres alérgico a ese producto, hay que saber y tener referenciado y hay que tener un antídoto, por si te acaso te produce una reacción tóxica. A ver, a ver. Claro. O sea, yo sí tomo 20.000. Pero eso es hoy. Hoy. Hoy lo estás hablando en función de lo que te dicen. ¿Ok? Y me disculpa que, o sea, pues, indiscutiblemente, estás hablando en función de la forma en que se utiliza y se maneja los medicamentos. Pero, ¿y antiguamente? Antiguamente se moría un montón de gente, por sobredosis y por reacciones alérgicas. Los yerbateros, ¿ok? Que conocían, pues, cuál era la dosificación. Tú tienes la gente esta que experimenta con la ayahuasca, que son esta gente que, pues, van con un chamán. ¿Qué es un chamán? Un chamán es, digamos, el que conoce básicamente todo lo que, a ver, la naturaleza, básicamente debería ser eso, ¿no? Entonces, a ver, que yo no estoy ni a favor ni en contra. Yo también, mira, si me duele la cabeza, de repente me tomo un ibuprofeno. Vamos a estar claros, ¿no? O sea, pero yo lo que no entiendo, y a mí me hace muchísimo ruido, es por qué tiene que haber una prohibición en función de un supuesto daño que ellos mismos están utilizando para hacer medicamentos. Entonces, ellos sí tienen la experiencia. Oye, no, que ellos también nos tratan con ensayo y error. Yo te lo digo, ¿por qué? Porque estoy muy molesta, ¿ok? De ciertas cosas. Por ejemplo, mi mamá, ¿ok? En mi familia no hay, a ver, por herencia, no había, ¿cómo se llama esto? El azúcar. ¿Cómo se llama esto? Sí, diabético. Diabético, ¿ok? Mi mamá, o sea, en mi familia no hay diabético, no hubo diabético. La única diabética fue mi mamá y ni en todos, a ver, mis nietos, mis hijos, mis primos, nadie. En mi familia es diabético. Entonces, ¿qué resulta? Mi mamá, de repente, diabética. ¿Y por qué? Resulta que unas pastillas para la atención. Una pastilla para la atención convirtió a mi mamá en una diabética. Eso es la ciencia oficial también. Pero tú sabes seguro que fue unas pastillas para la atención. Totalmente, sabemos que fue eso. ¿O lo crees? ¿Ah? ¿O lo crees? No, 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 no. Es dicho por el médico. Yo ahí no me meto y eso fue muchísimo, muchísimo antes. Mi mamá ya se murió en el 2001. Claro. Ya fue hace muchos años. ¿Por qué? Porque a mi mamá le dieron un medicamento que usó pues siempre. ¿Ok? Para la atención porque ella sufría de tensión alta. Y resulta que esto, con el tiempo, cuando ella pues se hizo diabética, entonces le cambiaron los medicamentos porque dentro del prospecto que tenía el medicamento, era justamente que podía producir lesiones en el, ¿cómo se llama esto? El que produce el azúcar. Sí. En el páncreas. En el páncreas. Ajá, exacto. Y entonces, ¿qué sucede? Que al utilizar tanto tiempo el medicamento, pues simplemente pues esto invió la producción de insulina. Exacto. Tal cual. Entonces le cambiaron la cuestión y mi mamá fue diabética, no grave, pudo manejarlo mientras vivió con la alimentación, pero en el prospecto, y es que mira, tan simple como esto, agárrate un medicamento, X, el que quieras, ¿ok? Y lo que no hacemos normalmente que deberíamos hacer por salud propia es leer, o sea, te puede curar una cosa pero te puede dar 10 más. Sí, tiene un montón de contraindicaciones, pero yo también tengo una, yo nunca tengo antecedentes diabéticos ni nada y tengo una hermana que se volvió diabética y un cuñado que también se volvió diabético. Pero no se vuelve, la gente no se vuelve, la gente no se vuelve, tienes que ver, o sea, lo que habría que, cuando eso es así, si no hay un antecedente familiar, es verificar por qué se llegó a ese caso. Normalmente es por obesidad y hay cosas así, hay varios motivos. No, no, eso no es cierto, la obesidad, mi papá pesaba 120 kilos y nunca fue diabético, ni ningún tipo. Igual no, pero es que no es necesario, no necesariamente, o sea, ya que uno no es, tienes que buscar las otras causas, es que, a ver, es que tomamos alegremente muchos medicamentos, ¿ok? Los tomamos sin verificar cuáles son las causas y no estamos, a ver, no, no, al no leer, al tomar un medicamento y no leer el prospecto, ¿qué otras consecuencias te puede, te puede producir? Entonces, de repente, desarrollas una enfermedad y nadie se fija ni siquiera qué estás tomando, sino que encima te dan otros medicamentos para contrarrestar eso que ya te ha sido surgido por otro medicamento. Oye, que estamos locos, las farmacéuticas no son la panacea, no es cierto. Sí, ya sé, aquí ya lo habíamos hablado, que se interponen los principios económicos a los éticos, si es triste, ¿cuándo están las farmacéuticas por el medio? Si estamos ahí, estamos, pero bueno. A ver, que yo no cuestiono la farmacopea, vamos a estar claros, ¿ok? Pero si es que no podemos ser tan, aceptar tan a los ciegos todo lo que es oficial, ese es mi punto, ¿no? No porque sea oficial necesariamente tiene que ser bueno, todo lo contrario, porque a veces te lanzan cosas que no son buenas, pero a ellos les interesa. Como la vacuna para la gripe, yo soy completamente contraria, te diré. Sí, ya, ya. Sí, bueno, a veces de los que no vacunan a los niños y eso. Bueno, pues nada de noción. La vacuna de los niños, a ver. Si habló de la vacuna de la gripe. La gripe en específico. Porque la gripe es un virus y la gente sabe que los virus mutan. Entonces, ¿cómo te pueden vacunar contra un virus que todavía no existe? ¿Me explicas? No sé, ya esperan a que exista y harán las vacunas correspondientes. Pero, por ejemplo, aquí en México la ponen cada año. De hecho, yo me la debí poner este año, no me la puse y no me he enfermado. Curioso. Bueno, pero hay que estar ahí. Y yo tampoco me la puse y tengo que caer un montón de veces en la gripe. Mira, yo tengo 15 años. Sí, pero a mí no me ha dado ni una sola vez este año. Yo llevo 15 años que no tengo una gripe. Y vivo en el trópico. 15 años. Y hay otra cosa que muy poca gente sabe. La gente dice virus y se tapa la boca. Hay un médico español, investigalo, Alberto, que tú estás ahí. Un médico español de los años 40, que ahorita yo lo... A ver, tengo por ahí la información, pero en este momento no recuerdo el nombre exactamente. Pero ya desde los años 40, él había dicho o dijo de que los virus entran realmente por los oídos, no entran por la boca ni por la nariz. Pero eso tampoco tiene gripe. Ah, y te tapan la boca. O sea, tú te puedes tapar mucho la boca, pero siempre terminas... ¿Cómo se llama? Siempre terminas con una gripe. Yo llevo 15... Ya me mandaste a la trompa de obstáculo, tienes razón. No, esto... Es que verifícalo. Es más, hay una forma de sacar el virus muy rápido y muy fácil, que no lo voy a decir. Cada quien que investigue por su cuenta, porque yo no... O sea, yo soy abogado, como digo, no soy médico. Entonces, dar, pues, esto, pues, una receta o decir algo en ese sentido... A veces lo comento en mi canal, pero por referencia, ¿no? Pero yo esto... A ver, lo remito. Yo, la verdad, lamento no tener el nombre en este momento de este señor, porque es que tampoco era el tema a tratar. Pero un médico español, del sur de España, desde los años 40, ya lo viene diciendo. Por esto, como es la cuestión con la gripe, por donde realmente esto uno se infecta. Entonces, tienden a taparse la boca, la nariz, y resulta que no, oiga, que entra por los oídos. O sea, es comiquísimo. Yo aluciné cuando leí la información, pero lo comprobé. Yo cada... Mira, yo estaba... Cuando yo estaba estudiando, ¿qué hice? Cada vez que hubo una gripe grandísima, que aquí todo... En mi salón todo el mundo cayó. Todo el mundo cayó con esa gripe. Como yo me sabía el tema, yo me ponía algodones en los oídos. Déjame decirte que fui la única que no pasó por la gripe. ¿Verdad o mentira? Pero yo, por si acaso, por las dudas, yo hice mi cuestión, ¿no? Me tapé mis oídos con unas olitas de algodón y pasé, pues, todo el mundo se enfermó y yo, pum, me va a pasear alegremente. Y estaba, o sea, y en esa época estaba, digamos, que por la edad yo era la que tenía más riesgo de enfermarme, ¿no? Pero, sin embargo, fui la única que no agarró la gripe. O sea, yo se lo dejo ahí para que prueben en última instancia, ¿no? Bueno, pues, investigaremos, investigaremos, a ver. Bueno, señores, es que aquí es tardísimo ya, van a ser las 12 de la noche, yo tengo que ir a cenar algo aún y tengo que acostarme ya tarde. Bueno, yo no he almorzado, Alberto. A mí me agarraron que yo estaba preparando el almuerzo y no he almorzado. Estoy yo agradecidísima de que me hayas invitado, Alberto, Sari, muy agradecida. Y, pues, nada, los invito también. Yo tengo directos prácticamente todos los días. Últimamente estoy muy vaga, pero normalmente estoy todos los días. Así que cuando quieran participar, esto con gusto lo recibo en mi canal, ¿vale? Muy bien. Muchas gracias, Rosin. Pues, nada, señores, yo voy a despedirme ya. Muchas gracias a Alan por estar ahí, al astronauta, a toda la gente que ha colaborado en el chat y que ha estado ahí. Han visto, pues, eso, que el señor Gamarra Farfán, pues, rápido, con el tiempo justo, que sabe muchísimo, intentaremos seguir manteniendo contacto con él y a ver si somos capaces de preguntarle estas preguntas que tenemos aquí pendientes, que no le pudimos hacer ni una prácticamente. Se ve que es un hombre, pues, eso, que tiene mucha cultura, que habla con conocimiento de causa. Y yo pienso que está, a lo mejor, desde mi humilde punto de vista, pues, un poco influenciado ahí, un poco metido en su... Porque cada uno de estos profesionales de clase 1 siempre están, se manejan ahí en su mundo. Para la semana también, a lo mejor, traemos a Pablo Novoa, a partir del miércoles, jueves, viernes, algún día de ese, que es otro arqueólogo, otro investigador de estes, y desde otro punto de vista nos aportará algo. Y nos vamos moviendo por ahí. Aquí es el tema OVNI, el tema OVNI, pero bueno, la arqueología y la historia ahí oculta también nos interesa, y la tenemos que tener presente. Pues nada, Rosén, no cuelgues, ya nos despedimos nosotros en privado. Sari, si quieres decir algo más por ahí, o si no, nos vamos despidiendo. Bueno, pues nada, muchas gracias, Rosén, por acompañarnos. Muy interesante escucharnos, escucharte, y bueno, compartimos muchos puntos de vista. Y gracias por la invitación a tu canal. Y pues gracias a nuestros amigos del chat que han estado acompañándonos hasta ahora con nosotros, y a quienes nos vengan a escuchar en diferido. O a ver, sí, a escuchar. Gracias a todos. Hasta la próxima. Muy bien. Rosén, si quieres despedir, te voy a decir algo. Pues sí, agradecer a la paciencia de la gente del chat, porque ya que hemos recorrido como muchos temas que nos llevase a hacer. Empezamos con uno y terminamos con otro, pues muchas gracias y muy amable por habernos esto escuchado. Y gracias a ustedes, por supuesto, por haberme invitado. Muy bien, muchas gracias a ti, Rosén. Bueno, pues nada, un saludo para Helder también, que estaba ahí, aguantó todo el tirón. Y bueno, a toda la gente que estuvo en el chat en general. Venga, un saludo, nos vemos en el próximo Hangout, a ver si dentro de un par de días hacemos otro y tenemos alguna cosa nueva por ahí. Un saludo y hasta la próxima. Chao. Bueno, ahí está cerrando.